Bienvenidos a su canal, Operación Arconte. ¿Somos marionetas cósmicas? Es la humanidad entera un rebaño conducido por entidades que controlan cada acto que realizamos y dirigen cada paso que intentamos dar. Ese es un tema recurrente en este espacio, y en esta ocasión, me gustaría compartir con ustedes este fascinante audiolibro, de Juan Atienza, en donde se profundiza este concepto de la granja humana, concepto que trabajar también Salvador Freycedo. Como siempre, recuerden suscribirse y dejarme sus comentarios. Y si les gusta mi trabajo y me quieren apoyar, pueden adquirir mi libro, Operación Arconte, en Amazon.com. Comencemos. Capítulo 3 Desde el mundo que nos rodea y desde alguna de sus mentiras. Palabras, el despertar de los pueblos. Resulta que nos hemos acostumbrado ya a escuchar o leer conceptos prefabricados y que los aceptamos sin detenernos siquiera a meditar sobre el significado real que poseen allá arriba, en las invisibles alturas de esos poderes omnímodos que, generalmente, los expanden a su conveniencia por todos los medios de comunicación. Resulta que, a veces, hasta nos llegamos a compenetrar ciegamente con esos conceptos y los utilizamos, aunque sólo en apariencia, contra determinados estadios intermedios de ese mismo superpoder, porque nos repelen y porque los imaginamos etapa final, cuando son, en realidad, meros peldaños hacia fuerzas que casi nunca llegaríamos a identificar conscientemente. Cuando nos dicen, y nada menos que desde las altísimas esferas de las Naciones Unidas, que todos los pueblos tienen derecho a la autodeterminación, afirmamos y proclamamos ciegamente que sí. Y descargamos nuestra ira impotente sobre los estados que quieren impedir que ese ideal maravilloso, porque lo es realmente, llegue a realizarse. Y firmaríamos en favor de la idea cualquier manifiesto que nos pusieran delante. Y nos sentiríamos profundamente avergonzados si planteásemos, incluso de tapadillo y en nuestro fuero interno, el menor inconveniente a tal afirmación que, como diría un cura teologista, ha de ser extrínsecamente buena, justa, santa y, añadiríamos nosotros, sin duda, esencialmente humanitaria y progresista. ¿Qué queremos todos, si no ser progresistas? Tenemos el progreso incrustado entre ceja y ceja y nadie ni nada, creemos, nos lo podría arrebatar de la mente. La idea lleva, en consecuencia, a un lógico despertar de la conciencia de muchos pueblos secularmente oprimidos y vejados. La palabra le suena a música celestial, a bandera de libertades añoradas y a urgencia de ejercerlas al precio que sea. Y es precisamente ahí, en el precio, donde se insertan las raíces invisibles de esa dependencia que no sólo puede permitirse el lujo de proclamar altísimos conceptos ideales, sino que, de hecho, sabe muy bien en qué instante y en qué circunstancia tiene que airearlos en su propio beneficio. Prefiero ahora prescindir de ejemplos inmediatos que estarán en la mente de la mayoría y podrán ponerlos a su gusto, pensando indistintamente en corzos o en saharauis, en kurdos o en bubis, en armenios, en musulmanes filipinos o en bretones. Cualquier ejemplo sería válido, porque son muchos, demasiados, los pueblos de la tierra a los que se ha obligado prácticamente a anular su identidad para integrarlos en unidades socioeconómicas o religiosas más poderosas, que les han impuesto a la fuerza una despersonalización, un idioma, unas formas de gobierno precisas y unos módulos de conducta que no cazaban con la tradición secular del grupo y que, en consecuencia, lo han hecho desaparecer, o casi, mediante el ejercicio del poder opresivo. Teoría sociopolítica del átomo Sin embargo, el sentido de estas reivindicaciones cambia sustancialmente desde el instante mismo en que se producen precisamente ahora, cuando la estructura planetaria, y hasta la estructura de las ideologías, ha sufrido una transformación tan fuerte que resultan prácticamente imposibles conceptos como la independencia pura y simple, el auténtico autogobierno o la realización de un ideal autonomista cualquiera, desde la entraña misma del pueblo que lo quiere vivir. En primer lugar, porque el acceso a la autodeterminación es radicalmente imposible, a menos que se reciba algún tipo de empuje exterior. Empuje en forma de ayuda que, por una parte, habrá de llegar precisamente, y no es casualidad, de un rival económico, político o religioso de la entidad opresora, y que, por otra, exigirá indefectiblemente el pago, al contado o a plazos, del favor concedido, mediante una alianza al menos tan opresora como la que se ayudó a deshacer. Pero, en segundo lugar, el ideal se hace imposible porque siempre se da el caso, yo, al menos, no conozco ninguna excepción, de que el grupo étnico o religioso o político que aspira a la autodeterminación no cuenta tampoco con la infraestructura necesaria para constituir una entidad mínimamente capaz de bastarse a sí misma, pero sí suele poseer, en cambio, casualidades de la vida, un determinado elemento vital, económico o estratégico que, sobre serle arrebatado a la estructura estatal, anteriormente poseedora del territorio, tendrá que caer en las manos o en el área de la nueva influencia, en cuyos brazos habrá tenido que arrojarse el pueblo presuntamente liberado, su pena de perder inapelablemente una riqueza de la que no pueden prescindir los grandes grupos de presión. O sea que, para ser válido, el problema primario de la autodeterminación de los pueblos tendría que ir unido a una imposible regresión a los niveles de crecimiento económico de unas sociedades que ya sólo forman parte del remoto recuerdo histórico. En los tiempos de las superpotencias y de la supertecnología, mal puede pensarse en auténticas autodeterminaciones. Cuando hay también una superestructura que basa buena parte de su razón de ser en la atomización de los estados autosuficientes en células que habrán de buscarse la subsistencia cayendo en manos de quien las esclavizará de nuevo a cambio de proclamas huecas de falsa libertad. La sombra siniestra de los teutónicos. Tanto daría, en este sentido, hablar de una parcelación de los estados mediante la manipulación concienzuda de los afanes de libertad de determinados grupos étnicos como del planteamiento de alternativas de poder que pueden dar al traste, cuando convenga, con el orden establecido en un país concreto, sea este orden de cualquier tipo que queramos imaginar. Porque, en el fondo, no se trata de imponer una democracia u otra forma cualquiera de gobierno desde las alturas invisibles, sino de colocar en la cúspide de las decisiones a aquellas personas o a aquellos grupos que, desde una u otra coordenada ideológica o política, que no es lo mismo, sirvan mejor en un instante concreto los intereses supranacionales de las grandes entidades controladoras de la vida colectiva de los seres humanos. Y no se trata muchas veces, contra lo que podríamos suponer, de intereses inmediatos y fluctuantes que obligan o provocan los cambios violentos que se vienen sucediendo. Muy a menudo, hay acontecimientos remotos o situaciones seculares que siguen influyendo, por encima de los milenios, sobre hechos que tienen lugar aquí y ahora. Lo cual lleva a la sospecha de una continuidad, dentro de eso que llamamos tiempo, de la esencia de ese poder oculto que estoy tratando de señalar y que cambia de nombre, como de sistema, según lo pida la misma pseudo-evolución humana que lo controla y lo provoca. Comprendo que a muchos políticos y a no pocos historiadores les resulte duro aceptar esta continuidad que se salta el tiempo y resurge en todos los procesos alternativos, violentos o no, de la historia. Lo comprendo, porque resulta duro reconocer las directrices de un mal llamado determinismo que, en cierta manera, puede actuar soterráneamente desde tiempos increíblemente remotos sobre nuestras más inmediatas realidades políticas, sociales o religiosas. Sin embargo, cuando los acontecimientos se encadenan y dan razón a sin razones aparentes, no queda otro remedio que recomponer realidades olvidadas y comprobar que ciertos eslabones de la cadena, que suponíamos desperdigados o definitivamente perdidos, conectan directamente con unos hechos del pasado que ostentan nombres distintos a los que se les ha dado tradicionalmente. Si repasamos, por ejemplo, la historia polaca desde los viejos tiempos del emperador Federico II Stauffen, veremos que esa tierra, a la que todo el mundo ha dado en llamar, como un estribillo, la católica Polonia, ha sido en realidad víctima constante, lo mismo que otra tierra, tradicionalmente, católica, la nuestra. Del poder sin límites de los grandes grupos de presión de filiación católica, los caballeros teutónicos primero, los padres jesuitas después. Unos y otros, cada cual en su momento, se encargaron de convertir la tierra polaca en feudo personal de poderes a la vez beatíficos y pecuniarios. Los teutónicos llegaron primero, confundiendo indiscriminadamente la conversión de los pueblos paganos del Báltico con el mesiánico pangermanismo de sus ideales heliocráticos. Trescientos años después, los jesuitas organizaron un estado barrera contrarreformista en el que el palo y el tenté tieso aparecían, como ha sido corriente en estos casos de acción violenta del brazo secular, en las manos del rey Sigmund Bassa y sus sucesores. Metamorfosis larvada Polonia, como todo pueblo que se precie, aceptó la catolicidad impuesta y, casi en contubernio con sus evangelizadores, la asumió, convirtiendo el hecho religioso impuesto a sangre y fuego en una cuestión de idiosincrasia racias. Y así, como en tantas otras tierras, la nuestra y nuestras Américas incluidas, se llamó cristiano y beatífico a cuanto se adoraba y bastó vestir de sayal y aureola a las arcanas fuerzas telúricas para hacerlas nuevamente aptas para el culto popular. La simbiosis era perfecta y el cristianismo, una simple transferencia obligada para acatar el omnímodo poder de las autoridades político-eclesiásticas. Saltemos ahora por encima del tiempo, no nos limitemos a ver, miremos atentamente las imágenes y las noticias que nos van llegando en torno a los conflictos que dicen laborales de Polonia. Nos daremos cuenta de que, por encima de las opciones de opinión que se nos sirven a través de las agencias de prensa, todas, absolutamente todas convenientemente conducidas, subsisten unos hechos que conforman, aunque no sean siempre convenientemente escamoteados, la profunda esencia del conflicto y sólo reclaman que sea estudiado su porqué. Cabría preguntarse, ante todo, si es sólo una pura coincidencia que el estallido de los movimientos sindicalistas se haya producido al mismo tiempo que la proclamación sinodal de un papa polaco y a los poquísimos meses de la visita oficial, tolerada y hasta propiciada por el gobierno marxista del país, de ese papa a su patria, en calidad de máximo representante de la misma iglesia que movió los hilos de la política polaca hasta los acuerdos de Yalta. Pero cabría igualmente insistir en ese empeño, enfermizo, de mostrar una y otra vez a los presuntos líderes sindicales de Polonia saliendo de misa, charlando con el, ya difunto, cardenal Vichinsky oposando a los pies de la Santa Virgen de Chestojova. O hasta preguntarse el porqué de viajes italianos de líderes políticos cuya única finalidad, salvo error u omisión, parecía ser la entrevista con el papa polaco, entre inciensos, saumerios, rodillazos y declaraciones multitudinarias a los medios de comunicación. Tanta sotana, tanto capelo cardenalicio, tanta cruz patriarcal y tanto incienso presuntamente pío llevan a la sospecha, con perspectiva histórica, que para eso se las da uno de historiador, de que en Polonia no se solventan problemas de libertad sindical, tan propios de la sociedad industrializada del siglo XX o XXI, sino algo mucho más profundo, más grave, más peligroso y condicionante para el contexto político del mundo entero y del ser humano, Polonia está tratando de ser reconquistada desde dentro por el mismo grupo de presión que la dominó secularmente. Con el agravante de que, en esa lucha subterránea, la promoción inicial de todo el movimiento proviene, no de modo casual, de una personalidad que ostenta a la vez la nacionalidad polaca con todas sus consecuencias y el más alto cargo de un organismo que, de hecho, forma parte activa, lo quiera o no, del movimiento occidental de las grandes empresas multinacionales. La tercera vía, la manipulación de la individualidad. Junto a los movimientos nacionalistas y las presuntas reivindicaciones sociales que afectan a la mayoría de los seres humanos en su aspecto colectivo, destaca, además, y veremos en su momento que destaca de modo esencial la necesidad visceral del hombre en cuanto a elegir su propio camino, el suyo en tanto que ente concreto y personal y al margen, en apariencia, al menos, de la colectividad. Que el ser humano necesita de su propia superación es algo que creo indiscutible, algo que nadie podría poner en duda aunque se opusiera a tal superación. Queda por dilucidar, primero, en que consiste esa superación o, en muchos casos, en que se nos quiere hacer creer que consiste. La ciencia y, a su remolque, las religiones establecidas reconocen que el hombre es un ente en evolución, una evolución que, según los más recientes descubrimientos, pudo comenzar, como tal fase humana de la vida, hace unos tres millones de años. Desde aquella fecha tan incierta hasta el descubrimiento cronológico de la existencia del Homo sapiens, hay toda una gradación evolutiva que se aprecia tanto en el tamaño y consistencia de los restos óseos como en la capacidad craneana. Una gradación que, en líneas generales, va desde la identificación del ente humano con cualquier mamífero superior hasta el reconocimiento, probado por los hallazgos, de una especial inteligencia que le hace servirse con eficacia de determinados instrumentos que suplen su inferioridad física y, por otro lado, de un sentido de la trascendencia que le lleva a formas de culto progresivamente evolucionadas. El ser humano, desde estas coordenadas de capacidad, se establece como dueño y señor de su mundo circundante en tanto se hace capaz de. Y, en esa capacidad, hay implícita toda una gama de posibilidades que va desde la más primitiva de alcanzar una presa a distancia mediante un instrumento arrojadizo hasta el descubrimiento de la fisión nuclear o de la informática. Pero, al mismo tiempo, tal ente humano se reconoce incapaz de comprender y dominar todo un núcleo de fenómenos que, si resulta cierto que se han ido reduciendo a lo largo del tiempo, mantiene en todo momento una parte de secreto y le hace entender que sólo logrará penetrar en su realidad mediante pasos sucesivos de la evolución. Curiosamente, si en el aspecto puramente tecnológico el ser humano lucha codo con codo por el progreso material, en aquello que atañe a su real y auténtica evolución interna actúa a niveles de individuo. Y sus congéneres le sirven únicamente de peldaños espirituales para tratar de izarse por encima de ellos en un afán individualista de alcanzar grados progresivamente superiores de evolución o de conocimiento que le permitan saber lo que los demás ignoran y, por lo tanto, ejercer sobre ellos un tipo cualquiera de preponderancia, de poder. El asalto de los niveles de conciencia Lógicamente, no se trata, todavía, de analizar el valor real de este deseo del hombre por ejercer su derecho inalienable a la evolución, sino de constatar que, a lo largo de la historia, la humanidad se ha valido de muchos medios para intentar la superación de su nivel evolutivo. Y no se trata tampoco de justificar o condenar unos hechos o unos determinados métodos, sino de la pura y simplísima constatación de que, ante ese deseo y ante su impotencia fundamental para acelerarlo y cumplirlo, el hombre ha venido utilizando sistemáticamente ciertos estímulos que le han puesto en contacto con esos niveles ansiados de conciencia, o con estados que le han hecho creer que se encontraba inmerso en ellos. En los últimos tiempos, ante un rechazo más o menos consciente de los niveles tecnológicos alcanzados por los países llamados desarrollados, una parte de la humanidad, nunca mayoritaria, pero ya masiva y muy característica de la sociedad postindustrial en que vivimos, se ha lanzado a la experiencia directa de esa búsqueda, en parte como escape inconsciente del mundo alienante que nos rodea, en parte también como rechazo de la esclavitud de la máquina y como intento alucinado de una vuelta de él, hombre a su capacidad de decidir el propio destino. Sin embargo, la misma impotencia en que la tecnología secular nos ha sumido en cuanto a nuestras posibilidades de actuar sobre la conciencia o sobre la evolución real de esa conciencia ha conducido a ciertos niveles de caos espiritual que se traducen en una larguísima sucesión de estados aberrantes y de actitudes en las que esa misma sobrevaloración alucinada de los derechos pretendidamente individuales conduce a una esencial carencia del auténtico sentido de la solidaridad humana. Es un sálvese quien pueda en medio de un cósmico y desolador caiga quien caiga. De nuevo los tentáculos de la manipulación. La cadena es larguísima, mucho más larga de lo que podamos imaginar. El último eslabón, al parecer, es el clima de violencia y de delito que afecta en términos generales al mundo desarrollado y, muy en especial, no olvidemos alocadamente la sutil diferencia a esos países que llamamos democráticos por simple eufemismo de lenguaje. Naturalmente, si profundizamos un poco, no demasiado, solo a niveles de ciudadano medio tirando abajo, comprobaremos que el porcentaje de actos delictivos en esta situación hay que asociarlos, por un lado, al paro obrero, pero muy especialmente a la proliferación del consumo de esas drogas que ponen a quienes las utilizan en específicos estados límite de conciencia. Repito que no voy a hablar aquí de los efectos pseudo-trascendentes de la droga, sino del hecho, ya expuesto, del fin primero por el que determinados seres humanos la solicitan y, sobre todo, de una constatación, la de su dependencia, tanto física como psíquica, nótese que, en este contexto, no entra para nada, al menos a mi modo de ver, una dependencia espiritual. Pero fijémonos, a modo de ejemplo y por lo que en esta parte nos interesa advertir, en que tal dependencia es exactamente del mismo tipo en las drogas que se prohíben como en aquellas otras que están perfectamente autorizadas y hasta legalizadas por los distintos gobiernos. La misma dependencia produce la heroína, pongo por caso, que el alcohol en un alcohólico o que la nicotina en un fumador empedernido. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre unas y otras. Las drogas autorizadas pueden adquirirse a precios relativamente módicos y están controladas oficialmente por impuestos de los estados que proporcionan pingüis beneficios al erario público, mientras que las prohibidas son caras y hasta carísimas, están absolutamente incontroladas y, en lugar de producir beneficios a los estados, los proporcionan a unas superestructuras que, manteniéndose en la ilegalidad internacional, y, precisamente por ello, no tienen que dar cuentas oficiales a ningún gobierno. De todo lo cual se deduce que el negocio de la droga prohibida, en razón de su dependencia, es absolutamente redondo y que la única diferencia sustancial entre las fomentadas y las oficialmente prohibidas consiste en la entidad a la que irán a parar en última instancia los beneficios. Como recuerdo histórico, pensemos en lo que sucedió en su tiempo con la ley seca americana. La prohibición oficial de bebidas alcohólicas produjo, en poquísimo tiempo, más beneficios a la honorable sociedad que los que el gobierno de los Estados Unidos obtuvo por el control de esas mismas bebidas cuando fueron nuevamente autorizadas en el país. Un negocio que no sólo da oro. Tendemos a creer, e incluso, a menudo, parece como si existiera un especial empeño en que cayéramos en esa creencia que el gran negocio de las drogas es anárquico, que los beneficiarios son los cuatro, camellos, que caza la brigada en los aeropuertos y una docena más que aún atraviesan impunemente las fronteras. Y no alcanzamos a captar que el asunto supera con creces los límites del negocio inmediato y que esa llamada red internacional con la que nos llenan los oídos es más que una inversión fabulosa y libre de impuestos. En primer lugar, porque esa inversión es mucho más política y, sobre todo, ideológica que económica. Además, porque, al menos en un sentido amplio y ajeno a la semántica usual, no está libre de impuestos. No hace mucho tiempo, se filtró la noticia de que uno de los más próximos golpes de Estado militares que tuvo lugar en Latinoamérica estaba encabezado por los propietarios de las más importantes plantaciones de droga del país. Un reciente reportaje, por su parte, acusaba al expresidente de Francia, Valéry Giscardt de Stein, de haber tenido mucho que ver en los negocios de exportación y difusión de droga procedente de Extremo Oriente en la época colonial. Se trata apenas de un par de ejemplos aislados frente a otros muchos que nadie se atreve a mentar. Pero son dos ejemplos que, a poco que meritemos, muestran la doble cara del problema con la oculta mucho más inquietante que la simple y pura desazón que produce la difusión indiscriminada de cualquier tipo de estupefaciente. Pensemos así, a bote pronto, de que puede valerse cualquier poder autárquico para ejercer su dominio absoluto sobre los seres humanos que le han tocado en el juego político de las fronteras. Sin duda alguna, de la dependencia absoluta de los individuos que componen el conjunto del pueblo y de una supuesta, sólo supuesta, restitución de un orden previamente deteriorado. ¿Y de qué mejor modo de deterioro puede servirse ese poder que el sometimiento de un número creciente de ciudadanos a una dependencia que, por un lado, es proclamada por ellos como liberación y por otro conduce a la inquietud y a la inseguridad visceral de todos los demás por la constante acción violenta de los supuestos liberados sobre sus vidas y sus haciendas? La manipulación, en estos casos, consiste en un deterioro visceral de los conceptos. Porque nadie odiará más la palabra libertad que aquel que esté convencido de que significa sinónimo de violencia. Y nadie se inclinará más al deterioro semántico del vocablo orden que aquel a quien convenzan de que tal orden le permitirá transitar tranquilamente por la calle, cuando lo único cierto y pero grullesco es que sólo con libertad, en su auténtico sentido, y con una conciencia de la propia responsabilidad individual, esa que se nos quiere arrebatar, puede el ser humano acceder a su propia evolución, tanto personal como colectiva. Un lento proceso de dependencia. Creo que, al menos a niveles de sospecha, este bombardeo de estímulos manipuladores se encuentra inconscientemente plasmado en la mente del ser humano, aunque trate de no reconocerlo y aunque, de hecho, se ejerza una presión constante para que no lo capte más que a niveles subliminales instintivos. Tal vez por eso he querido sacarlo aquí a flote, porque pienso que sólo comprendiendo conscientemente y sin tapujos la dependencia a que se nos somete cada día podremos formarnos una idea de cómo afrontarla y de cómo recuperar, si aún es tiempo, nuestro papel de seres racionales dispuestos a asumir la evolución a la que nuestra naturaleza nos da derecho. Hablábamos antes de la larga historia del género humano y de la lenta, lentísima evolución sufrida desde hace tres inmensos millones de años. Curiosamente, esa evolución se fue deteniendo o, al menos, se hizo desesperadamente lenta y me refiero, naturalmente, a niveles mentales y espirituales, no al progreso tecnológico, a medida que el ser humano fue adquiriendo conocimientos que le facilitaban la subsistencia, que le hacían progresivamente cómodo el trabajo, le menguaban el esfuerzo y le distraían la atención. Más curiosamente aún, se da el caso, cuando estudiamos el gran proceso histórico de la humanidad y, sobre todo, cuando estudiamos esos mitos que constituyen la más sorprendente fuente de recuerdos que posee la mente colectiva del hombre, de que esos adelantos técnicos, esos descubrimientos mecánicos, la navegación, la rueda, la palanca, el arte de volar, le fueron entregados al ser humano en épocas oscuras y olvidadas por entidades a las que se quiso dar el calificativo de dioses, porque actuaban desde planos superiores al nivel medio de las conciencias capaces de captar o de recoger sus indicaciones. Por supuesto, no es mi intención aplicar aquí una naturaleza divina, ni, por supuesto, extraterrestre o galáctica, como hoy parece estar en boga, a esos llamados dioses o presuntos maestros de la vieja humanidad. Sólo quiero llamar la atención sobre la circunstancia de que esa divinización ha de deberse, por necesidad, a la naturaleza esencialmente ignorada de las entidades que proporcionaban al hombre sus adelantos técnicos y que, al mismo tiempo que se los proporcionaban, lo sumían en una radical incomprensión de los porqués y los cornos y le hacían depender esencialmente del regalo que se les ofrendaba. El camino seguro hacia la regresión Hoy, el ser humano ha dejado ya de luchar contra la manipulación de que es objeto. Me refiero, fundamentalmente, al hombre que forma parte del mundo industrializado de Occidente porque ya tendremos ocasión de ver y de analizar otras formas de enfrentar el entorno en distintas culturas y en otros contextos espirituales. Este hombre nuestro de la civilización tecnocrática se ha habituado ya a ser llevado y traído por donde quieren los grupos de presión, tanto los conocidos como los ocultos, y ha asumido esa esclavitud a que le somete la técnica como una necesidad imprescindible. Ya hemos tenido ocasión de verlo cuando comentábamos, páginas atrás, ese complejo de fracaso que se nos imbuye cuando no accedemos a la última novedad caprichosa de la técnica, siempre planteada como adelanto, como ayuda imprescindible o como una comodidad progresiva. Ya no nos conformamos con vivir pendientes del televisor, necesitamos el mando a distancia que nos librará de molestamos esos tres pasos que se necesitan para alcanzarlo y cambiar el canal. No nos basta el automóvil, nos es imprescindible cada supuesta mejora que se introduce en un nuevo modelo. No queremos sólo ignorar las operaciones matemáticas mentales, nos surge que la maquinita tenga por nosotros la memoria de lo que sin duda habremos de olvidar por falta de entrenamiento mental. En dos años escasos, un complicadísimo sistema de almacenamiento de datos queda anticuado y es superado por otro que hay que adquirir, so pena de que la competencia lo adquiera antes y tome la delantera de su perfeccionamiento. La prensa escrita está a punto de desaparecer. Estamos abocados, a corto plazo, al más espectacular analfabetismo, del mismo modo que ya, de hecho, hemos perdido la capacidad de calcular. Cada paso supuestamente adelante de la técnica, de la política o hasta de las formas presuntamente religiosas se convierte, por un lado, en factor inmediato de utilización precisa de consumo necesario, pero, por otro, también en elemento parcelador implacable de nuestro conocimiento, en tanto que se nos hace progresivamente imprescindible una dedicación particular, una especialización que, sea del género que sea, nos aparta cada vez más de esa visión total de lo circundante que nos debería. Ser fundamental para la comprensión de la realidad y nuestra identificación con ella. Los más remotos resistentes. Uno piensa si siempre habrá sido así en la historia de la humanidad. Si siempre y sin excepción, el ser humano se habrá dejado conducir como una marioneta mansa por los terrenos que las fuerzas de presión le han marcado, encaramándose por los laberintos de la técnica y abandonando definitivamente el ejercicio de sus propias posibilidades evolutivas, tanto psíquicas como mentales y espirituales. Sin embargo, de vez en cuando surgen determinados misterios del pasado cuya falta, aparente, de lógica racional puede ponernos en guardia respecto a su significado. Es en muchos aspectos ejemplar el caso de las civilizaciones andinas anteriores a la conquista. Como todos pueden comprobar en tantos libros como se han difundido sobre ellas, las tierras montañosas y el altiplano fueron surcados por impresionantes caminos que comunicaban entre sí ciudades, fortalezas y centros culturales en una tarea titánica sólo comparable a la de la increíble red diaria del viejo continente europeo establecida por Roma. Con una diferencia notable, en las culturas andinas no se utilizaba la rueda como medio de transporte o de desplazamiento. Sin embargo, esa misma rueda, con sus exactas funciones, sí se ha encontrado en los juguetes infantiles de aquel imperio que los arqueólogos han sacado a la luz. A mi modo de ver, no cabe dar a este enigma del pasado la respuesta simplista de que los incas o los chimus o los nazcas supieran de la existencia de un mecanismo como la rueda, pero ignorasen sus posibilidades de utilización práctica. Una conclusión así no tiene base racional alguna, aunque se haya formulado desde las perspectivas del más estricto racionalismo científico. Por el contrario, creo que hay otra explicación posible. Tendríamos que planteamos el no uso del instrumento rueda como prohibición tal vez dogmática, mediante la cual los encargados del culto, fuerza o grupo depresión, a pesar de todo, proclamasen aquel elemento mecánico como símbolo religioso intocable. En cierto modo, una imposición de este tipo sería paralela a la que impone a los hinduistas la sacralización de sus bóvidos, los cuales, ante la incomprensión supina del occidental que contempla el espectáculo de las vacas sagradas correteando libremente por las calles, siguen siendo intocable elemento de culto, mientras tan a menudo el pueblo muere de hambre por falta de un alimento que podría tener al alcance de la mano. Los malditos herreros. Sin necesidad de trasladamos a otras tierras, tenemos en la historia de Europa un caso paralelo, el de los herreros de los tiempos remotos, considerados como seres malditos y condenados a instalar sus ferrerías lejos de los núcleos de población. En el Valle de Somiedo, en Asturias, corría hasta hace bien poco la tradición de que, en los lagos que coronan los confines del valle, habitaban genios malignos dedicados a la forja, que atacaban y aniquilaban a quienes se atrevían a acercarse por sus dominios. Es significativo que hoy, precisamente en aquellos parajes, no sólo se encuentren viejos restos de herrerías, sino que recientemente, en la misma área de los lagos, se descubriese un rico filón de mineral de hierro que, puesto en explotación industrial, arruinó en poco tiempo el idílico y solitario paisaje y la pureza de alguno de sus lagos, que hoy aparece teñido por las piritas. La maldición sobre los herreros fue, durante siglos, objeto de mitos y de cantares. Mimir, el enano de los cantares germánicos, era herrero y forjó la espada con la que el héroe Sigur venció al dragón Fafner, con cuya sangre se bañó y aprendió el lenguaje de los pájaros. De vaqueiros asturianos y de agotes navarros, pueblos tradicionalmente marginados, se dijo que se dedicaron a la forja en tiempos remotos. Y eso mismo se contaba de los maragatos leoneses, en cuyas tierras montañosas, como en las de agotes y vaqueiros, se encuentran las mejores muestras de las herrerías medievales de toda la península ibérica. Es curiosa y nada casual esa atribución del arte del hierro a pueblos y hombres considerados como malditos a lo largo del tiempo, sobre todo si nos planteamos que la industria de los metales supone uno de los pasos fundamentales de la tecnología. Si pensamos que desde todos los ángulos del progreso material, el dominio industrial y económico sobre el arte del metal es fuente de poder y de fuerza, origen de ese mundo del que nosotros constituimos la última consecuencia, con toda la carga de dependencias que caen sobre nuestras espaldas, no podemos dejar pasar por alto este fenómeno. ¿Cabría pensar en un estadio más o menos desconocido de esa historia fundamentalmente oculta, en el cual hubo seres humanos que presintieron lúcidamente la esclavitud tecnológica que se avecinaba a largo plazo y que trataron de conservar en el ser humano el uso de su integridad como ente en total evolución? Por desgracia, ya resulta difícil que lleguemos a conocer algún día esa realidad improbable. Milenios enteros de dependencia nos han borrado de la mente incluso la sospecha de que pudiera haber existido una vía por la que el hombre se hubiera desarrollado conforme le demandaba su propia naturaleza. Hoy es tarde. La vuelta atrás, imposible. Algo nos ha hecho definitivamente esclavos de nuestro propio progreso. Y sólo cabe pensar o intuir o sospechar que no toda la culpa es del hombre mismo, sino que hubo y sigue habiendo fuerzas que le mantienen atrapado en las coordenadas insalvables de la dependencia. Hoy, nuestra labor debería consistir en el descubrimiento de esas fuerzas, en sacarlas a la luz y en dar cuenta de su naturaleza y de sus más recónditas intenciones. Capítulo 4 La mente de Greg el Bueno Los Mesías de la tecnología En olor de multitud, llevando bajo el brazo los poliglóticos ejemplares de un libro que se ha publicado simultáneamente en 17 idiomas o han sido 34, las cifras me bailan en la mente un francés agresivo de 55 años, fundador de partidos y de revistas, exministro y exdiputado gaulista y sobre todas las cosas, radical integrista de la realidad tecnológica de nuestro mundo y conservadora ultranza de los valores políticos de eso que hemos dado en llamar progreso con mayúscula hizo su aparición en el escenario multitudinario de la crisis nuestra de cada día ya saben ustedes petróleo, tercermundismo, energía, consumismo, industrialización, relaciones internacionales, apocalipsis histórico, para proclamarse portador y mesías teórico de la solución que habrá de salvar a esta civilización que se nos deshace entre los dedos. Los medios de comunicación acogieron el desafío mundial y a Jan-Jax Erván-Estreiber como una esperanza. ¿Qué digo esperanza? La esperanza. La prensa más al día y esa televisión que intenta vanamente emerger a los problemas actuales con la mente puesta en la permanencia de los viejos y buenos valores de Occidente se lanzaron a resumir, a preguntar, a glosar y a encender la mecha de los fuegos de artificio de ese futuro que, al parecer, sí tiene salvación. Y Jan-Jax Erván-Estreiber, repito, todo parecido con el otro, Rouseau, se limita al nombre y al idioma materno, respondió, pontificó, sacó de su bolsillo, tantas veces como había una cámara cerca, su microprocesador de silicio, y lanzó a troche y moche su sermón del monte de la nueva era. Progreso y trabajo para todos. Que el mundo está metido en una crisis es un hecho que ya nadie creo que tuviera la desfachatez de dudar. Que esa crisis, al menos exotéricamente, viene producida por la circunstancia de que las materias primas imprescindibles para el mantenimiento del crecimiento industrial de los países desarrollados están localizadas en territorios que forman parte del llamado tercer mundo, es una realidad que se detecta en los manuales de geografía económica. Que, en apariencia, esos países tercermundistas pueden dar al traste con el ideario evolucionista de Occidente y convertir a los países desarrollados en un caos de paro, de miseria y de futuro incierto, es un temor que aflora como visión apocalíptica en las declaraciones de los gobiernos, lo mismo que en las reuniones de los consejeros. Sin embargo, hecho curioso que no parece extrañar a nadie y que está a la vista de todos, estas circunstancias que, naturalmente, no propician el progreso lógico de los países occidentales, tampoco parecen colaborar realmente en la transformación de las tierras del tercer mundo. Una cosa es la acumulación de riquezas monetarias, lo que se ha venido en llamar los petrodólares y otra el uso que se hace de esa riqueza. Aparte intentos aún en mantillas, como el Kuwait Fund for Arab Development, las becas millonarias a unos pocos universitarios y algunas cantidades destinadas a la compra de bienes de consumo, los ríos de millones que fluyen en las arcas estatales de los países productores de materias primas fundamentales y, sobre todo, de petróleo, parecen destinados, en su mayor parte, a engrosar hasta el reventón las arcas particulares o usufructuadas de jeques, emires, príncipes y familiares privilegiados. De unos pocos magnates, sin que el ciudadano de a pie o de a camello pueda hacer uso de los beneficios que, teóricamente al menos, tendrían que proporcionarle esos ingresos en los que los héroes bailan como planetas locos en el universo de las estadísticas económicas. Paro, hambre y subdesarrollo parecen, pues, la perspectiva uniforme a la que se ve condenado en el inmediato futuro un sector mayoritario y masivo de la humanidad de los tres mundos a no ser que, como anuncian los nuevos mesías, se sitúe en primera fila de los criterios de inversión el desarrollo del hombre, lo que proporcionará una vida paradisíaca al género humano y, a no dudarlo, progreso y trabajo para todos. Sólo que, como se plantean, en estos parámetros desafiantes, los conceptos de progreso y de trabajo. La panacea de los microprocesadores Cerván Estreiber ofrece al lector de su libro Una Vuelta, Charter Mental Pagado, a la comarca japonesa de Aichi, donde se asienta la que hoy es, ya, la fábrica de automóviles más importante del mundo, la Toyota. Nos describe con todo lujo de detalles las ocho factorías y nos demuestra que son el modelo viviente del ideal tecnológico para el mundo de los próximos años, la fábrica sin obreros, la industria totalmente automatizada, robotizada. Las computadoras realizan prácticamente todo el trabajo que hasta ahora era competencia de los seres humanos, montan, atornillan, acoplan, controlan, pulen, vigilan, pintan, secan, prueban y dan el visto bueno inamovible al producto terminado y listo para lanzar al mercado. Pero, oh sorpresa para incautos e ingenuos, que nadie piense que la automatización total ha dejado en la calle a uno solo de las decenas de miles de obreros que antes realizaban esas tareas que ahora llevan a cabo los robots, una fábrica sin obreros no quiere decir una fábrica sin hombres, viene a proclamar el mesías de la era de acuario. Los antiguos obreros son reciclados, se les mete en escuelas de aprendizaje y en institutos de formación especial y se les transforma para que, a fin de cuentas, preparen sus cerebros para realizar y mejorar la labor que antes realizaban sus manos y sus ojos, su cuerpo y sus músculos. Ahora, al parecer, y yo no dudo de que sea muy cierto, ganan más, trabajan menos y abren camino para que las generaciones inmediatas y los que hasta ahora han sido los condenados de la tierra, primero, segundo y tercer mundo, alcancen el nivel de vida ideal que va a permitir, sin duda, que todos puedan tener crédito para adquirir, por ejemplo, la producción de automóviles que Toyota construirá en sus robotizadas factorías de Aichi. Con lo cual, como es lógico y nadie podría dudar nunca, la tierra entera abocará a una era de hombres felices, comedores pertinaces de perdices y fundamentalmente consumidores masivos de todo ese progreso tecnológico casi divino, yo creo que podría suprimir sin más el casi que ha convertido al ser humano o va a convertirle de inmediato. En adorador incondicional e inapelable de la computadora, en catecúmeno de la tarjeta de plástico, en transformador de oraciones que ya no rezarán, Padre. Nuestro que estás en los cielos, sino, crédito mío que estás en los bancos. Diz que el futuro ha comenzado. Cifras cantan en las páginas desafiantes de las Biblias de los nuevos Mesías, ya hay 60.000 robots funcionando en el mundo, de ellos 47.000 en el Japón, 3.200 en los Estados Unidos, 6.000 en Alemania Occidental, 600 en Suecia, 300 en Francia, 180 en Gran Bretaña, más un centenar en otros países industrializados. Y todo ese cúmulo de circuitos computados significa, por un lado, el germen de una nueva energía cuya base molecular es el silicio y cuya base intelectual es el cerebro humano, al menos por el momento. Por otro lado, y todavía sigo exponiendo la idea de Serván Estreiber, esos microprocesadores significan la necesaria compensación y el ofrecimiento que el mundo industrializado puede hacer al tercer mundo como equilibrio que pague, en términos de desarrollo económico, las materias primas que continúan en poder de los pueblos hoy subdesarrollados. Se trata, pues, de actuar en todo el ámbito planetario fabricando hombres nuevos, familiarizados casi desde su nacimiento mismo con la tecnología y con las posibilidades que brindan los microprocesadores para crear en toda la Tierra una sociedad capaz de utilizar este nuevo y por el momento definitivo tipo de energía industrial que se está ofreciendo, la única con capacidad de acción suficiente para liberar definitivamente al ser humano de la lacra del tercer mundismo, una lacra que habrá desaparecer en cuanto puedan llevarse a cabo, a nivel de bienios y de multinacionales, tengo que añadir por mi parte los planes necesarios de adaptación cerebral que hoy todavía parecen estar en fase de pura experimentación. En su periplo en pos de ese futuro que se nos está creando, Cerván Estreiber conduce finalmente al lector hasta un lugar denominado Computer Camp, una aparentemente inocua colonia de vacaciones típicamente americana para niños de 10 a 15 años situada en un valle al norte de Santa Bárbara en California. Allí, los muchachos nadan, practican artes marciales japonesas y una especie de yoga a la americana y reciben tres horas diarias de clase. El resto del tiempo, durante el periodo de dos semanas que duran los cursos, tienen a su disposición computadoras Apple II Texas 99 en vez de ex incastillos, mecanos, hypermanes o balones. Y se les deja hacer con ellas prácticamente lo que quieren después de haberse les enseñado los rudimentos de su funcionamiento y los principios de su técnica. Hay niños que inventan melodías electrónicas, otros que descubren juegos con los que asustar a las amistades de sus padres. Denison Valley, el director del centro, vigila, ayuda cuando se lo piden y plantea problemas como si propusiera juegos. Según él, frente a esta revolución tecnológica, que se avecina sólo hay dos alternativas, controlarla o dejarse controlar por ella. Y dice de sus pupilos, son nuestros dirigentes del mañana. Tenemos todo el interés en ponerlos en el bando de los buenos. Es más seguro para el porvenir. Al parecer, ha dicho eso señalando con el dedo a Greg, un muchachito regordete que ha logrado descifrar un programa complicadísimo y reconstruirlo después. Con los dedos pillados. He subrayado conscientemente la frase que se le escapó al maestro de Computer Camp y que, a no dudarlo, Cerván Estreiber colocó en su libro como llamada de atención subliminal a sus lectores y no a la masa de las 17 o 34 ediciones, sino a las élites a las que sirve y de las que pretende servirse como mentor mesiánico. Porque creo que en ella se encuentra la clave de todo un mundo de intenciones y esperanzas concebido, quien sabe si también electrónicamente, por un sector dominante de la vida planetaria que prepara el futuro de la humanidad entera, tercermundismos incluidos, con arreglo a las coordenadas de dominio y de manipulación sobre las que se ha creado la existencia racionalizada y tecnocrática de nuestro estricto instante cultural. No es ningún secreto, aunque se nos haya querido escamotear la verdad demasiado a menudo, que el ser humano desde el instante mismo en que se instituye culturalmente en sociedad jerarquizada se somete a la obediencia y a la manipulación. Deja de ser libre de elegir su propio destino y adapta su existencia a las presuntas conveniencias de un conjunto social que sólo se supone viable si son aceptados los principios religiosos o políticos que emanan del poder establecido. Y querría hacer ver, en este sentido, que dejo deliberadamente de citar palabras como convivencia y solidaridad, porque, aunque su sentido ha sufrido ya fuertes deterioros en su semántica actual, tienen aún para mí un valor fundamental que no querría degradar en modo alguno uniéndolas a la palabrería manipulatoria al uso. Me gustaría que, en lo posible, tratásemos todos de devolverle al lenguaje sus significados originarios, precisamente porque uno de los modos más sutiles de conspiración que ha sufrido la libertad humana ha sido el constante atentado contra lo que verdaderamente significa y representa cada término. El secreto, si es que de secreto puede hablarse, estriba en la concienciación del ser humano respecto a saber con certeza con qué tipo de fuerza manipuladora se ha de enfrentar y hasta qué límites de conciencia puede aceptar tal manipulación. Entendámonos, todos estamos mentalizados para la aceptación de determinados poderes que se manifiestan bajo la forma de gobiernos del más diverso cariz o bien bajo el aspecto de fuerzas espirituales o religiosas distribuidoras de salvaciones y de condenas que afectan directamente a la presunta trascendencia, del mismo modo que los gobiernos y sus acciones afectan a la subsistencia, a la libertad de expresión y hasta al progreso material relativo. Donde comienza a fallarnos esa mentalización es en el momento de plantearnos si hay acaso un determinado número de potencias supragubernamentales, macroeconómicas y hasta metas espirituales que, formando a su vez parte de una entidad colectiva única y planetaria, dominan la vida del género humano desde planos anímicos, biológicos, económicos, sociales, tecnológicos y políticos, moviendo los hilos de la conciencia colectiva de la humanidad y jugando con esa conciencia de tal modo que, desde la semántica afecta a la supervivencia puramente material, todo cuanto afecta al hombre y a sus relaciones con los demás de controlado estrictamente, atado hasta sus cabos más sutiles manejados sin que queden libres de esa voluntad superior nada más que pequeñas verrugas socioculturales que malamente podrían resistir al estricto control de la gran máquina detentadora del máximo poder. OPEP versus microprocesador El cebo que la civilización tecnológica puede colocar, cuidadosa y glotonamente, al alcance del olfato de ese mundo súbitamente hinchado de dineros gracias al descubrimiento real del valor de sus materias primas, es el desarrollo de su potencial humano. Pero entendámonos bien, se trata de un desarrollo contemplado desde la perspectiva de una determinada civilización, la creadora de la era industrial de Occidente, de las sociedades anónimas, de los superbancos y de las multinacionales. Una civilización que ha basado los principios y los fines de su existencia en la tapadera de un bienestar material del hombre y que ha contemplado los distintos modos culturales planetarios desde las coordenadas de su propia y exclusiva función, de tal modo que ha dividido limpiamente el mundo en parcelas estancas, según el grado de desarrollo económico y técnico. Se entiende que ha logrado introducir y el grado de dominio que ha conseguido imponer. Pero de pronto, por una serie de circunstancias que todo el mundo conoce gracias a la información, lógicamente tan bien manipulada, que se le suministra, los países de los que se extrae la mayor parte del petróleo, subdesarrollados todos ellos, se dan cuenta, al parecer, de su propia fuerza natural y de cómo pueden hacer uso de ella para igualarse a los países llamados desarrollados, hundiéndoles parcialmente los esquemas económicos al tiempo que elevan su propia potencia con subidas. Periódicas y constantes del precio de sus crudos. Curiosamente, lo vetamos antes, ese dinero superabundante en el que se bañan los países productores y exportadores de petróleo resulta ser una especie de inmenso depósito bancario sin rendimiento eficaz, sin un movimiento económico que vaya más allá de un par de fundaciones culturales o prospectoras y unas cuantas cuentas particulares que sólo sirven, al parecer, para juergas y lujos y posesiones, en España sabemos un poco de eso, de jeques y magnates. Curiosamente, también, esos precios disparados periódicamente permiten, al mismo tiempo, que otras prospecciones situadas en el mundo occidental y que anteriormente se abandonaron por no rentables comiencen a ser explotadas con garantías firmes de rentabilidad. Más curiosamente todavía, las propuestas de ayuda masiva para la puesta a punto de ese tercer mundo considerado como subdesarrollado parten de países y de estamentos que están siendo presuntamente perjudicados por el despertar de la conciencia de poder en los territorios poseedores de las materias primas fundamentales. Y esta ayuda propuesta consiste en proporcionar a ese tercer mundo el aprendizaje y la utilización de la quinta esencia de la tecnología occidental, el microprocesador. Y aquí debo pedir perdón porque, deliberadamente, he englobado en ese mundo occidental a un país tan esencialmente distinto como es Japón, pero tendremos ocasión de analizar su caso mucho más complejo de lo que en una primera visión puede parecer y, por supuesto, exponente diáfano, a mi modo de ver al menos, de una situación espiritual ante la cual occidente sí puede ver efectivamente tambalearse sus estructuras. Creo incluso que el hecho mismo de que Servan Schreiber englobe limpiamente a Japón en ese mundo es una muestra de su necesidad de integrarlo, incluso ideológicamente, en las estructuras de macrogobierno o de poder oculto, si queremos decirlo con más propiedad, que rigen realmente en los países del mundo occidental. Escuela de párvulos Bastaría repasar con ojo crítico los libros de texto que rigen en las escuelas de todo el mundo para comprobar que eso que hemos dado en llamar educación es únicamente una concienciación constante e imparable que tiende a condicionar a los futuros ciudadanos para la aceptación tácita de las normas que marcan la continuidad del estatus social decidido desde las más altas esferas de poder de nuestro mundo. La obediencia, el respeto, la confianza ciega en quienes presuntamente están en posesión inequívoca de la verdad suponen una estabilización indefinida de los niveles de poder. Desde la escuela primaria, el niño aprende hechos prefabricados y razones que están concebidas previamente para justificar y supervalorar tales hechos. Cada cual, desde la más tierna infancia aprende que el progreso, que es, el estado ideal del hombre estriba en la ambición y en el poder más que en el conocer. En último extremo, se graba en las mentes blandas de los niños que el conocimiento es necesario, pero solamente un camino para alcanzar el deseado poder. Como consecuencia, se ha creado, y de modo más firme de lo que podríamos imaginar, una estructura social en la que funciona fundamentalmente el triple escalón conocimiento-poder económico-consumo, dicho en otras palabras, se fomenta un determinado tipo de conocimientos con los cuales se alcanzará un progreso en la escala social, progreso que habrá de manifestarse en la capacidad de consumo del individuo. Fijémonos en que ninguna de esas premisas se tiene en cuenta ni se fomenta, antes bien, muy al contrario, se anula, la necesidad interna y natural del ser humano de encontrarse consigo mismo y con su función real en el mundo. se aprende y se enseña más o menos claramente que ese ser humano no vale por lo que es sino por lo que posee o por lo que potencialmente puede llegar a poseer. La posesión se consigue por una capacidad adquisitiva, por la capacidad de consumo. ¿Y quién puede salir realmente beneficiado en último extremo por esa capacidad adquisitiva que tiene como consecuencia lógica el consumismo? Por supuesto, no espero que nadie llegue a creer que será aquel que posee esa capacidad de consumo, sino, mucho más allá de eso, beneficiaría serán siempre las entidades que están dedicadas a proporcionar en gran escala la tecnología que permita que ese consumo pueda realizarse. Traslademos estas premisas a la inmensa escuela primaria de la nueva era. ¿Quién saldría realmente beneficiado de ese presunto desarrollo del potencial humano previsto por la enseñanza y la utilización de la informática? ¿Quién ganaría en esa quema de etapas tecnológicas que habría de significar el salto del tercer mundo por encima de una era industrial que ya está caducada para Occidente? ¿No significaría acaso la expansión, a niveles planetarios, de la mentalización hacia estratos de consumismo absolutamente necesarios para mantener los mismos centros de poder que ahora nos rigen y que el tercer mundo está ahora también en condiciones de anular? El lado de los buenos las palabras del maestro del computer camp adquieren en este sentido todo el valor religioso auténticamente religioso lo repito aposta de un dogma en el que se especifica sin lugar a dudas ni controversias donde radica lo bueno y lo malo naturalmente lo bueno es la posibilidad de mantener e incrementar la religión del consumismo de la jerarquía sacro económica del fin del ser humano en tanto que integrante convencido creyente de esa escala de valores cimentada hacia el utilitarismo lo malo por el contrario será la vuelta de espaldas a ese progreso la negación tácita del éxito como fin la incredulidad ante el supuesto valor supremo del consumo en este sentido espero que no caigamos en la tentación de suponer que tal sacralización de los valores económicos es una pura deformación mental forma parte integrante de un sector muy determinado del inconsciente colectivo que voluntaria o involuntariamente emerge a cada paso en ese contexto que hemos dado en llamar y no aquí sino en la vida corriente religioso o divino o sagrado al menos para mí que no creo en absoluto en la aparición de la era industrial como fenómeno súbito y desarraigado de la continuidad histórica humana no es un hecho casual tampoco que ignacio de loyola instituyera la compañía de jesús como una moderna sociedad anónima recordemos que su nombre latino eclesial es el de soucietes jesús la que ha hecho posible las siglas SJ con las que mundialmente se la conoce ni que la iglesia a través de esta y de otras órdenes se integrase desde el primer momento en los movimientos económicos mundiales a través de intervenciones en bancos y compañías financieras e industriales lo abstracto de la sociedad anónima da un carácter carismático e incluso eventualmente suprahumano a la entidad económica la industria la banca la gran compañía adquiere en la mente del hombre de la calle del mundo occidental una categoría casi celeste con todo cuanto conlleva de mantenimiento y hasta de incremento progresivo del poder homímodo sobre los seres humanos y eventualmente incluso sobre los gobiernos y sobre los estados y así del mismo modo que en la edad media roma el papado constituía una suerte de supragobierno que de hecho regía la política interna de los estados cristianos e incluso sus relaciones internacionales decretando inapelablemente derechos y anatemas ayudas y excomuniones hoy mismo las grandes sociedades multinacionales precisamente aquellas que pueden tener el mayor interés en convertir al tercer mundo sus dogmas mueven sutilmente la política de esos gobiernos decretan las conveniencias de fomentar las influencias de determinados partidos y aseguran la continuidad de su imperio con la simple y pura amenaza de abandonar un determinado país si sus gobernantes se mostrasen remisos a respetar su decisiva influencia o si un determinado movimiento político llegase a asumir el poder aunque ese poder estuviera respaldado por el resultado en unas elecciones libres dentro del margen de libertad real que pueden tener unas elecciones manipuladas por todos los medios desde los sondeos de opinión a la propaganda deformadora de todos los significados semánticos esa entidad macroeconómica y suprahumana es de hecho la que decreta en la actualidad quienes son los buenos y quienes han de ser considerados como los malos quienes son válidos para integrarse en el sistema y hasta que catecismos conviene fomentar y proclamar en cada instante para que quede asegurada la continuidad del poder omnímodo si ahora y aquí conviene proclamar el reciclaje del ser humano hacia la era de la informática no se trata de un cambio radical de la toma de un nuevo camino ante una encrucijada sino de señalar cuál de los caminos que surgen en ella es realmente la continuación del que se ha estado siguiendo hasta este preciso momento el ejemplo del son naciente a mi modo de ver el error fundamental sufrido a la hora de aventurar las posibilidades de ese futuro ideal de la era de la informática ha sido tomar como ejemplo el fenómeno japonés naturalmente los datos que se manejan son totalmente ciertos no cabe la menor duda en menos de 20 años Japón se ha colocado a la cabeza en prácticamente todos los sectores industriales que estuvieron hasta ahora en manos del mundo occidental es totalmente cierto que el 78,5 por ciento de la industria robotizada del mundo se encuentra en las islas niponas y que los automóviles japoneses construidos por medio de computadoras se han colocado en la primera fila de la producción mundial y muy pronto lo estarán también de la exportación todos los datos son rigurosamente auténticos las estadísticas son exactas y la realidad externa es justa e inapelable el fallo está en un menosprecio manifiesto hacia determinado factor que no puede integrarse en las estadísticas al uso me refiero al espíritu del hombre al grado de conciencia mostrado por el ser humano en el momento de enfrentarse al hecho de la manipulación por supuesto es muy difícil por no decir prácticamente imposible que nosotros gente de occidente seamos capaces de entender el espíritu japonés prescindiendo de las coordenadas sociológicas en las que estamos integrados sin embargo esa práctica imposibilidad de comprensión no basta para que dejemos limpiamente el hecho a un lado y midamos el fenómeno japonés exclusivamente por nuestro sistema de valores tengamos en cuenta en primer lugar que el espíritu oriental no acepta religiosamente hablando las eventuales salvaciones venidas de fuera llamando a ese fuera si queremos cielo eternidad mesianismo o cualquier género de trascendencia colada entre los hombres por arte de virlibirloque para conducirle al mundo ideal de las realidades ultra humanas por lo tanto es muy difícil por no decir imposible que el oriental pueda ser manipulado en el grado en que lo es el hombre occidental ya sé que pueden aportarse ejemplos que tienen la apariencia contraria desde el kamikaze de la segunda guerra mundial hasta el estado de total asentimiento del obrero japonés a las durísimas condiciones de vida que le impone su integración sin embargo la realidad es que estos actos y estas situaciones constituyen contra lo que en apariencia representan pruebas de su voluntad individual el japonés se mata o se integra en la sociedad industrial del mismo modo que se interna temporalmente en un monasterio seno en una escuela de artes marciales porque cada acto de su vida debe ser sobre cualquier otra cosa exteriorización de su íntima esencia humana y por lo tanto un paso en el camino de su propia superación salvadores y maestros el oriental en su contexto religioso sea éste el que sea budismo shinto tao jainismo ha sustituido desde siempre la figura del salvador por la del maestro la diferencia entre ambas estriba en que mientras el salvador es una entidad divinal o sagrada que llega de alguna parte para indicarle al ser humano lo que debe creer y el camino que debe seguir el maestro es un ser humano cuya función estriba en fomentar los poderes interiores o las posibilidades personales del discípulo que se coloca bajo su tutela dejando siempre que sea el mismo quien descubra su propia trascendencia y su función en el mundo y haciéndole conocer tan sólo cuando un camino momentáneamente seguido no es el apropiado incluso se da el caso y las recopilaciones del cen están llenas de ejemplos de este tipo lo mismo que se encuentran en el budismo maayana y en los tratados lamaístas que el maestro reproche duramente al discípulo su excesiva dependencia y que llegue incluso a apartarle violentamente de su lado si esa dependencia corre el peligro de hacerse irreversible en este sentido cegueramente convendría recordar que el mismo jesucristo fue considerado como maestro por quienes le conocieron y estuvieron en contacto directo con él y que su condición sagrada de salvador sólo se introdujo al institucionalizarse sus enseñanzas bajo la forma de un dogma a través de la iglesia con este hecho como con otros muchos que podrían venir a confirmarlo si me propusiera dar aquí una visión total de la síntesis trascendente de la humanidad en lugar de un mero apunte para comprender las implicaciones religiosas que rigen los comportamientos más diversos del mundo moderno se abre un camino en el que según me parece se establecen claramente los límites de la manipulación sociológica que afecta con preferencia al mundo occidental ese que venimos llamando de los países industrializados y progresistas dominador nato de conciencias y de pueblos hasta el momento de la aparición de esos peligrosos brotes de rebeldía que amenazan seriamente con destruir todas las estructuras auténticamente mesiánicas y salvíficas que se quieren conservar desde las altas coordenadas del poder son las estructuras que se forman cuando el individuo se adecua por las buenas humana pasa a depender de la sociedad anónima sea esta industrial financiera política o religiosa cosa que no sucede en modo alguno en los países de oriente ni en una lamacería tibetana ni en el complejo fabril de la comarca de haichi donde se fabrican por medio de 200 ordenadores esas fabulosas cantidades de automóviles toyota de que anteriormente dábamos cuenta siguiendo los datos y las asombradas explicaciones mesiánicas una vez más de Jan Jacques Erván Straver Máquinas y Karate Oriente a través del Japón no significa precisamente un ejemplo a seguir por la sociedad consumista occidental sino la consecuencia directa del reto de ese que ha sido considerado paternalista y despreciativamente el tercer mundo el mundo del subdesarrollo en relación con su nivel espiritual y mal que reconocerlo somos nosotros quienes estamos en situación de subdesarrollo porque en tanto que los occidentales nos esforzamos por progresar para cumplir una función social manipulada desde nuestro exterior por entidades anónimas la actitud del japonés desde el gran potentado industrial heredero directo del feudalismo de los samurais hasta el último obrero de su factoría llega desde su propia necesidad interior de superación y el inmenso progreso de los últimos lustros no es en modo alguno el medio para obtener unos tremendos e incontrolables beneficios económicos sino la consecuencia directa de una actitud vital en la que aunque pueda parecer mentira las ganancias pecuniarias cuentan mucho menos que el autoconvencimiento del deber cumplido de la meta alcanzada tanto con uno mismo como ante los demás la industria no es un fin en sí misma la institucionalización de una sociedad tecnológicamente desarrollada sino un medio para demostrar que la autodisciplina y el dominio trascendente sobre uno mismo son capaces de igualar y hasta de superar a todo ese mundo de progreso aparente y de fragilísima espiritualidad que conforma la personalidad colectiva de los países de Occidente algo ha intuido la sociedad capitalista cuando ha adaptado entre sus costumbres algunas de las artes marciales de oriente incluso es un hecho como ya comentábamos anteriormente que en el computer camp californiano se hace practicar el karate a los pupilos de la civilización de la informática sin embargo salvo muy raras excepciones el sentido ritual de estas competiciones no ha pasado en occidente de unas pruebas deportivas más o menos institucionalizadas en los cuales incluso se ha llegado a vencer a campeones japoneses lo cual significa bien poco y su sentido profundo de dominio sobre uno mismo y de rechazo sobre lo circundante se ha pasado totalmente por alto con una denominación tan concreta y tan desgraciadamente propia de nuestro entorno sociológico como defensa personal lo mismo sucede cuando el ejecutivo o incluso el intelectual de nuestro mundo se deciden por la práctica de ejercicios de meditación o de yoga muy probablemente en muchos casos la práctica de estos métodos le será útil a determinados niveles de bienestar físico y hasta intelectual pero su esencia más profunda habrá necesariamente de escapárseles porque esa esencia responde a parámetros culturales que si han de ser asumidos conscientemente debería comenzarse por el abandono definitivo y por supuesto voluntario de las presiones manipuladoras del medio ambiente en el que transcurre la existencia cotidiana del hombre occidental las coordenadas de la manipulación este este hombre comienza por llevar pegada en el fondo de su espíritu desde los inicios de la civilización cristiana y desde mucho antes la conciencia de haber sido creado para satisfacer el capricho o el entretenimiento de una entidad divinal a la que se tiene necesariamente que glorificar y obedecer sin remedio que esa entidad sea llamada dios o que ante la evidente ineficacia de sus pretendidos representantes se transfiera a una abstracción paralela el desarrollo con mayúscula hoy por ejemplo como fue la diosa razón también con mayúscula durante la revolución francesa o el progreso en los inicios de la era industrial eso importa muy poco utilizo una cita de fernando sabater dios ya no está en uso hace tiempo que se le colgó el cartelito de no funciona ahora está sucediendo lo mismo con el desarrollo pero la gran maquinaria manipuladora occidental busca ya afanosamente un sustitutivo de dependencia porque de lo que se trata en la manipulación es de separar a los hombres de lo que su iniciativa y fuerza propia podrían llegar a alcanzar por sí mismas para doblegarlas a un plan y un poder ajenos según lo que yo creo no existe realmente el peligro de que el hombre occidental se existencia desde la noche de los tiempos incluso me imagino que si de pronto la gran maquinaria manipuladora desapareciese la costumbre inveterada desde generaciones y consistente en obedecer a estímulos condicionantes nos haría buscar desesperadamente un placebo mesiánico de cualquier tipo incluso religioso otra vez que pudiera sustituirla inmediatamente y pensemos que lógicamente no me estoy refiriendo a ese número siempre exigo de espíritus libres en realidad muchos menos todavía de los que se imaginan que lo son sino a esa enorme e informe más a media de la que prácticamente todos formamos parte desde los marxistas a los cristianos de comunión diaria o de bautismo de inmersión desde la pretendidamente desligada nueva derecha a los no menos pretendidos libertarios sácratas tan fácilmente manipulables mediante la promoción simple de su estatus social el mecanismo manipulador sabe jugar muy bien con todas las aspiraciones del nombre occidental desde las obsesiones musicales de una juventud aparentemente pasota hasta las reivindicaciones de los movimientos feministas desde la instauración de las modas hippies hasta el empleo de los anticonceptivos todo cuanto sirve de una manera u otra para crear dependencias abocará en elementos válidos destinados a ser manipulados justicia social y droga terrorismo y orden paro y pleno empleo que más da el nombre que se le dé a cada cosa en una visión inmediata y futurible de la situación mundial no hay necesidad de plantearse como manipular al hombre de occidente porque ese hombre usted y yo amigo estamos ya suficientemente condicionados por los reflejos que nos proporciona la gran entidad manipuladora de nuestro mundo el problema la intención la visión de futuro estriba en llegar a saber el modo de hacer que obedezcan a los mismos estímulos los ciudadanos del tercer mundo el nombre de ese modo de actuar aunque se quiera adorar la píldora con palabras altisonantes fue escrito ya hace años por nietzsche se llama voluntad de poder y de ella surge y vuelvo a citar el texto del profesor sabater la decisión de legislar de crear nuevos valores de apoderarse de controlar de someter de estatuir el secreto está en el modo de ejercer esa acción se empieza desde arriba con motivo de su fulgurante y multitudinaria aparición Jan-Jak-Servan Straver hizo declaraciones casi milenaristas a todos los medios de información con preferencia a los audiovisuales más capaces de dar la imagen requerida y cosa curiosa repitió una vez y otra como había expuesto su plan de desarrollo del potencial humano ante los grandes líderes del tercer mundismo y de los países neomillonarios de la OPEP y como creo que sin excepción por cierto no recuerdo haberle oído que tuviera ningún encuentro con el imán Jomeni se habían mostrado entusiasmados con su plan mesiánico con su microprocesador y naturalmente dispuestos al ensayo del gran desafío desde luego yo no creo que la señora Indira Gandhi por ejemplo conozca mejor a su pueblo que el gran Mahatma de quien tomó solo el nombre ni creo tampoco que los jeques y emires de la península arábiga tengan un efectivo contacto con sus camelleros errantes de los grandes arenales unos y otros por el azar del predominio económico y de las circunstancias políticas de todos conocidas tienen ante ellos como punto de mira exclusivo y excluyente el espejuelo del desarrollo occidental el gran dios del siglo XX sin calibrar más allá de los muros de sus soberbias mansiones el sentir de unos seres humanos que tienen una concepción vital totalmente ajena a la nuestra si el desafío se cumpliera y hasta sería posible que fuera así sucedería lo mismo que en aquella anécdota típica de la mentalidad manipulada de nuestro mundo en la que un joven boy scout al que le habían metido en la cabeza la idea de que tenía que cumplir necesariamente una buena acción cada día se dedicaba esforzadamente a ayudar a las ancianas a cruzar las calles de su ciudad aunque las buenas viejecillas no tuvieran la menor intención de hacerlo yo supongo completando la historia del boy scout que las buenas viejecitas regresarían a su punto de partida en cuanto el muchacho se hubiera perdido de vista del mismo modo tengo el convencimiento de que al poner en juego el plan desarrollo del potencial humano los grandes manipuladores del mundo occidental lo mismo que los no menos occidentalizados dirigentes del tercer mundo se encontrarían con más de una sorpresa desde la utilización de los microprocesadores para contar los granos de arena del desierto a la demostración de que una mente humana debidamente evolucionada y tengo el convencimiento de que esas mentes existen y de que se encuentran precisamente en el tercer mundo puede inutilizar la microexactitud de la maquinita con la puesta en marcha de los mecanismos profundos de su voluntad la base de la supervivencia olvidemos si es posible esa especie de ansia irreversible de poder planetario que por otra parte nunca sería nuestro sino de unas cuantas sociedades anónimas olvidemos también si logramos mentalizarnos para ello nuestra manía de juzgar a los hombres y a los pueblos con arreglo a nuestros patrones mentales pensemos que a un hindú es otro ejemplo no se le va a poder regir la existencia por el paso inexorable de las cifras de un reloj digital porque su concepto del tiempo un concepto adquirido a lo largo de instantáneos milenios de civilización propia no está medido desde las mismas coordenadas que nos sirven a nosotros pensemos si aún tenemos capacidad para ello que fue nuestra civilización superior y dogmática si la misma que ha puesto a punto el microprocesador de silicio esa pastillita tan milagrosa como si se tratase de la cápsula contenedora del antibiótico cura mal es definitivo la que lejos de crear destruyó civilizaciones enteras la de los pieles rojas de los estados unidos la de los pueblos de la áfrica negra las de las islas del pacífico que a los indios de las praderas del medio oeste los envenenó con whisky peleón que a los negros africanos los llenó de enfermedades desconocidas y los utilizó como esclavos que a los nativos de los archipiélagos del pacífico los convirtió en monos de imitación y en vendedores de folclore debidamente consagrado y eso por no hablar porque hasta resultaría feo recordar leyendas negras el fin de las culturas americanas bajo la dominación eclesiocrática de los conquistadores hispánicos tan peligrosos aunque más vapuleados que los padres peregrinos puritanos del maflower no creo ahora que se trate de soñar como el otro Jean-Jacques Roseau en la vuelta salvaje feliz el mundo tiene ya demasiado inclinada la rampa para detener una carrera evolutiva que no puede contenerse pero si creo que se trata de respetar el modo que cada pueblo tiene de contemplar su propio progreso con arreglo a sus coordenadas tradicionales cortar un solo patrón tecnológico y aplicarlo desde la mentalidad impersonal de la sociedad anónima quepa o no quepa en el cuerpo colectivo de los demás pueblos es precipitar una nueva confusión babélica y uniformar aquello que sólo con el respeto a su misma diversidad puede conservar en este tercer milenio en el que entramos la unidad esencial del género humano si alguna oportunidad tiene el tercer mundo de contribuir efectivamente a la salvación de la humanidad es precisamente tomando conciencia de una vez por todas de que no ha de ser esclavo ni siquiera de la computadora de que sus valores propios son tan válidos o más que los nuestros y de que sólo fomentándolos en su pureza podrán salvarlos y salvamos de rechazo a nosotros dándonos que falta nos hace una lección definitiva e irreversible de humildad haciéndonos ver sin asumirla nuestra propia manipulación obligándonos con su libertad a rechazarla capítulo 5 reflexiones hacia el cosmos primera meditación sobre una realidad que escamotea su definición me acuerdo de un inefable cuan digno de los mejores maestros del zen pero procedente de la imaginación popular penivética es la respuesta de aquel individuo a quien preguntaron en que creía yo gracias a dios soy ateo la traigo a la memoria a propósito de tanta gente que aún hoy niega la realidad de los fenómenos paranormales o pretende ignorarlos gente que cuando se habla o se lee o se oye de casos referentes al fenómeno ovni por ejemplo sigue afirmando que eso es como el yeti o el monstruo del lago nés que llenan columnas de la prensa y minutos de radio en épocas en que escasean las noticias pero que en realidad se trata únicamente de alucinaciones individuales o colectivas puramente subjetivas o de confusiones o de visiones de gente con taras mentales momentáneas o permanentes o lo que es peor consecuencia de afanes publicitarios de determinados individuos que pretenden reclamar así a toda costa su parcela correspondiente de atención por parte de la sociedad o de los medios informativos no me cabe la menor duda de que tal tipo de entes existen pero tengo la impresión de que a pesar de su engaño evidente a la sociedad voluntario o patológico la mentira que inventan o la alucinación que sufren no es en modo alguno la causa de la tremenda expansión del fenómeno sino precisamente la consecuencia de su realidad misma un loco puede creerse pongamos por caso Napoleón o Pío XII pero sería de todo punto imposible su alucinación si Bonaparte o el Papa Peseli no hubieran tenido una existencia real a los negadores sistemáticos del fenómeno yo les diría que no se puede esconder la cabeza bajo la arena como dicen que hace el avestruz cuando siente cercano el peligro lo que hay que hacer es tratar de verlo en su real dimensionalidad y si es posible hacerle frente con esto quiero decir que al hecho paranormal sea fenómeno ovni o sea su secuela o su causa o cualquier otro fenómeno paralelo o maldito que aparentemente no tenga nada que ver con él debemos situarlo en las coordenadas estructurales de su función ya que al menos por el momento es prácticamente imposible que lo definamos con total objetividad la ciencia nuestra ciencia la que se enseña en las universidades y prospera a trancas y barrancas en los laboratorios y en los papeles de los sabios o bajo el microscopio suele definir únicamente cuando el análisis de todos los elementos que componen un fenómeno permite establecer su clasificación separándolo de todas sus aparentes correspondencias si éstas no han sido debidamente comprobadas sin embargo eso que llamamos fenómeno paranormal es al menos por el momento esencialmente indescriptible nadie ha podido encajarlo en los parámetros de la ciencia y de la lógica es imprevisible tanto en sus reacciones como en las circunstancias que provocan su aparición y significativamente sucede demasiado a menudo el hecho de que no se presenta solo sino que cada fenómeno viene precedido de alguno tan extraño o paranormal como él o le suceden otros que por su misma naturaleza insólita ayudan a la idea escéptica de los que niegan sistemáticamente su realidad y piden como ineludible condición para aceptarla que se les diga que es como es por qué es y cuáles son sus fines y sus razones el fenómeno está ahí así sin más aparece y desaparece condiciona y despierta polémica se le afirma y se le niega y aunque en principio lo aceptamos como realidad indiscutible polemizamos hasta la saciedad sobre si eso es bueno o malo terrestre o extraterrestre condicionador de nuestra naturaleza o testigo mudo de nuestra evolución sólo hay un rasgo común en el que todos de grado o por fuerza tenemos que coincidir el hecho de que el fenómeno paranormal actúa visceral o intelectualmente sobre las personas que aceptan su realidad y se integran en ella no deja indiferente ha pasado de tal modo a formar parte de nuestro mundo en lo positivo o en lo negativo que cabe preguntarse si no será acaso esa integración la que desde todos los puntos de vista explique y defina su naturaleza si acaso su realidad no será el motor mismo de nuestro impulso y de nuestros pensamientos desde ese momento perdido en la noche del tiempo en que surgió la memoria y con ella la creencia o la esperanza en una realidad en la que los oscuros sueños de perfección del género humano tenían una respuesta válida y sin dudas razonables si queremos darnos cuenta de los hechos sin barrera hacia cualquier tipo de esquema previo aceptado por los condicionamientos culturales de cada cual la primera verdad que se nos planteará como imprescindible a la hora de establecer un intento de aproximación a los fenómenos paranormales será la necesidad absoluta de hacer definitivamente compatibles dos fuerzas que desde siempre se han vuelto la espalda y se han empeñado en negarse mutuamente ciencia y religión es curioso que ambas en cualquier época y en cualquier lugar hayan venido sosteniendo la gran batalla de las ideologías para alcanzar un fin común es más que curioso que el progreso psíquico de cada uno de estos modos de alcanzar o buscar la realidad haya tenido que producirse siempre en detrimento del otro cantándose victorias pírricas cada vez que la ciencia creía vencer un artículo de teo cada vez que un dogma anatematizaba un teorema es significativo en fin que ambas hayan intentado secularmente tirar del género humano hacia su propio campo mentalizando respectivamente el intelecto y los impulsos primarios del espíritu sin caer en la cuenta de que el ser humano constituye en sí mismo incluso como género una unidad en la que instintos pensamientos afanes deseos miedos y esperanzas tienden a un solo fin el conocimiento exacto del lugar que ocupamos en el concierto cósmico y da la casualidad de que en ese mismo fin se encuentra la meta común de eso que llamamos ciencia y de esa otra cosa que denominamos religión en este contexto de guerra secular por la conquista de la confianza humana el fenómeno ovni y todas las manifestaciones de lo que llamamos paranormal desafían los módulos establecidos por la ciencia y a la vez ponen en entredicho las sublimes verdades religiosas calzándolas con zapatillas y haciéndolas descender a los más inmediatos planos de la conciencia hoy cualquier ateo oficial puede observar luces que bajan de los cielos sin que tales visiones impliquen necesariamente una ruidosa conversión y una vida ulterior dedicada a la oración y a la caridad hoy también los prodigios se acumulan sin que tengan que levantarse santuarios para glorificar la intervención de seres celestiales cuya presencia habría sido imprescindible para explicar de modo ortodoxo algo que rompe sin paliativos las leyes aceptadas secularmente por el hombre ante hechos que no admiten explicación la ciencia calla o niega la religión divaga y reclama tímidamente la vuelta al estado primigenio de inocencia y de fe pero ni una ni otra parecen dispuestas a admitir que tales fenómenos ponen en entredicho su rivalidad eterna y que el hombre ante unas verdades patentes que le son sistemáticamente negadas comienza a fabricarse una tercera vía que si no le explica nada le justifica al menos existencialmente una trascendencia que ni ciencia ni religión oficiales han sabido manipular a su conveniencia admitamos al menos que esta situación entraña el peligro de una aparentemente nueva manipulación del hombre y digo ahora eso de aparentemente con el convencimiento de que tal manipulación viene de muy lejos y con la sospecha fundada de que lo que ahora nos empeñamos en encasillar para tratar de que su digestión no sea más soportable es exactamente lo mismo que ha movido siempre al género humano en sus manifestaciones trascendentes en sus escapadas de la vida puramente vegetativa hacia planos desconocidos esperados y temidos a la vez de lo inalcanzable el ser humano en este sentido se ha venido comportando lo mismo que la muya que avanza siempre con la esperanza inútil de alcanzar una zanahoria suspendida de la cuerda que cuelga de su propio cuello el hambre de trascendencia nos ha llevado siempre a perseguir lo inalcanzable sin darnos cuenta de que esa persecución incesante mueve otra cosa carro o noria cósmica sobre la que no poseemos ningún control nada progresa sin que algo lo haga progresar nada sucede sin que algo obtenga un beneficio de ese suceso toda la realidad cósmica es una constante acumulación de tensiones de causas y efectos un toma y daca en el que cada entidad recibe su esencia de otra y cede su energía para que a su vez sea utilizada por otra entidad más evolucionada la cual procura cuidar y conservar por su parte la fuente de su propia supervivencia ese cuidado y esa conservación suponen precisamente la manipulación a la que me he estado refiriendo claro está que la palabra manipulación es corta y estrecha corno resulta corto y estrecho el idioma cualquier idioma para expresar lo que supera los límites de nuestro mundo circundante e inmediato pero sirve a falla de otra mejor para aclarar la dependencia de cada entidad cósmica respecto a todas las demás porque ya no se trata al llegar a determinados niveles evolutivos de una dependencia irracional e instintiva sino de la captación esencial de una necesidad que ha de saciarse conscientemente mediando la voluntad de cada ente y hasta su ingenio y su intelecto sea cual sea la forma que adopte en cada caso para seguir subsistiendo en primer lugar y para aspirar en última instancia a alcanzar mediante sucesivos grados de evolución y aprovechando todos los medios de que dispone los niveles superiores de la conciencia universal una premisa al menos parece imprescindible en el concierto cósmico cada parcela de conciencia cada grado de esa escala infinita de eslabones evolutivos conoce mejor o peor los que le preceden y se siente o se sabe conocido y condicionado por los que están por encima suyo se sirve de las entidades inferiores y sirve de un modo o de otro a las que le suceden el error nuestro error está en que sabiendo que hay hasta llegar al hombre corriente y moliente una multitud de estadios de evolución tengamos la conciencia programada a no reconocer después de nosotros más que una entidad suprema sobre la que acumulamos todos los grados que suponemos nos faltan para acceder a la realidad última de su infinitud la culpa de este fallo está posiblemente en esa especie de lógica antropocéntrica y geocéntrica que los grupos tradicionales de presión han logrado establecer en la mente humana sobre todo en el mundo occidental es una culpa paralela aunque esta vez a niveles cósmicos a determinados esquemas sociales políticos económicos y morales que nos han sido implantados y sobre los que nos hemos movido secularmente el establecimiento de escalas de valores pretendidamente absolutos instituidas desde el poder hacia la opresión pero también forma parte de nuestra propia naturaleza sensorial y biológica que tiende a establecer en todo cuanto nos rodea la eterna dicotomía que en determinados casos llega a aflorar incluso como forma religiosa evolucionada la realidad para el ser humano está compuesta como una pirámide escalonada en la que nosotros ocuparíamos la cúspide abarcando todo cuanto sube hasta nuestros pies y con el convencimiento de que por encima nuestro todo el inmenso cielo pertenece a una sola divinidad protectora que nos abarca y nos integra en su infinitud única e indivisible en este sentido tendemos a considerar que esa divinidad reconocida o negada creadora y destructora señora de la vida y de la muerte reúne en grado infinito en su esencia todo lo que nos han hecho considerar positivo bueno y bello de nuestro esquema dualista con ello insensiblemente la limitamos porque sentimos la necesidad paralela de suponer otra divinidad que asuma cuanto de aparentemente negativo nos llega de más allá de nuestras fronteras conscientes pero aún así con este esquema programado e inalterable que han creado precisamente los sentidos a través de los cuales contemplamos nuestro entorno eso que llamamos realidad existe un inmenso vacío entre la infinitud de imaginada o presentida y lo inmediatamente superior a nosotros que sobre estar prácticamente a nuestro alcance ya está fuera del alcance de nuestra comprensión de nuestra definición y de nuestro análisis y hasta de nuestro juicio echamos entonces mano de los libros sagrados de cualquier credo y lo que alcanzamos a ver si no somos capaces de encontrar y desentrañar su simbolismo es apenas un torpe proceso de antropomorfización de lo divino que empieza a acercarse peligrosamente a sus criaturas para hacer patente una realidad que maldita la falta que le debería hacer mostrar esa aparente manifestación divina juega muy a menudo con el ser humano le ofrece la ocasión de verla de tocarla o de oírla y cuando quiere echando mano de una voluntad caprichosa parece elegir a determinados individuos al azar para que le sirvan de intermediarios y hagan conocer a sus congéneres su alta voluntad en esta falsa y programada apreciación de nuestro papel en el conjunto de la armonía cósmica reside a mi parecer nuestra íntima incapacidad para situar en su justo límite los fenómenos que caen fuera del alcance de nuestros esquemas tales se nos ha programado una teogonía antropocéntrica y sobre ella hemos creado nosotros una cosmogonía puramente sensitiva derivada de las apariencias subjetivas con las que nos hemos acostumbrado a observar y a juzgar la realidad de pronto esa realidad irrumpe en nuestro mundo tal al es desnuda de apreciaciones apriorísticas actuando como debe y no como nosotros habríamos querido imaginar que debería hacerlo porque para eso nuestros sesudos científicos y nuestros sabios rectores espirituales han descubierto leyes y han analizado la naturaleza siempre aparente claro de la materia de la energía y del mismo Dios entonces cuando esa realidad se nos muestra sin tapujos y nos indica nuestro puesto exacto en la orquesta la rechazamos la negamos y la ignoramos o por el contrario le atribuimos una naturaleza irreal que sólo contribuye a embotar más si cabe nuestra ya de por sí pobre capacidad de reacción ante lo inesperado y desconocido de ahí que el fenómeno paranormal que es cegueramente la manifestación más pura y más directa de la realidad sea tan a menudo encasillado en los parámetros de lo imposible de lo patológico o de lo engañosamente amañado de ahí que con la misma frecuencia se le encuadre entre lo milagroso o entre lo divino y se le adjudique olor a santidad o a verno según los casos nadie en cualquier caso parece aceptar mirarlo objetivamente y con realismo nadie parece estar en condiciones de dejarlo en sus dimensiones justas y esto por una razón bien sencilla porque hacerlo así sería situar al género humano en sus reales y auténticas coordenadas evolutivas en las bases mismas de sus dependencias y en el lugar preciso o al menos en el más aproximado que ocupa en la escala cósmica de la evolución creo que si fuéramos realmente capaces de escapar del dictado paralelo de nuestros sentidos y de la mentalización secular a que nos han tenido sujetos los omnipotentes poderes de la ciencia y los grupos de presión espiritual que invaden mentes y voluntades empezaríamos a estar en condiciones de acceder a nuestra propia evolución para ello sería necesario que comenzásemos por enfrentar objetivamente lo desconocido aun con la conciencia cierta de que con mucha probabilidad habríamos de quedarnos en la fase casi aterradora de las preguntas sin respuesta de las llamadas sin eco de eso han huido sistemáticamente tanto la religión como la ciencia y siguen huyendo porque ese enfrentamiento a tumba abierta sería así lo creen científicos y pontífices y digo yo que estarán en lo cierto la respuesta ciega e inapelable a su esencial inviabilidad y la piedra de toque que desnudaría la falsedad de un prestigio que sólo ellos se han adjudicado en estos momentos con la ciencia académica vuelta a un problema que se le escapa y con la mayoría de los credos religiosos desprestigiados por su radical negativa a convertirse en auténticos educadores espirituales de sus fieles surgen por un lado los mesías y profetas de nuevos movimientos místicos basados precisamente y casi resulta paradójico esto si se medita con cierta objetividad en la deificación de la ciencia y de la tecnología por otro ahí están los gnósticos de princeton surgen los científicos conscientes de una realidad que sólo puede resolverse olvidando teoremas y leyes y adentrándose en la espiritualidad del ser humano como integrante de un universo esencialmente desconocido e incognosible entre ambas tendencias tal vez provocándolas pero fundamentalmente captando y fundiendo las soldaduras añejas que anquilosaban a los seres humanos desde los albores de su aparición lo paranormal se enseñorea del mundo cotidiano juega con los individuos y con la sociedad planteando los problemas de la esfinge pone en tela de juicio dogmas costumbres y atavismos y nos pone a nosotros a cada uno de nosotros frente a la revisión en profundidad de todo cuanto nos enseñaron y de todo lo que heredó del antropopiteco el bendito inconsciente colectivo que nos descubrió el doctor yun se hace posible y hasta corriente lo absurdo lógico lo impensable y se resquebrajan unos principios en los que nos habían hecho creer a pies juntillas una luz en el cielo un androide verde con escafandra una pócima milagrosa llegada de la constelación de orión metales que se desintegran entre los dedos de los contactados y bombas que podrían estallar por control remoto mental se convierten en espectáculo y en nuevo acto de fe cósmica hay sectas que preparan a sus miembros para tomar definitivamente la alternativa de poder en el mundo gracias a las facultades que les provocan hay místicos del peyote y curanderos que operan y hasta matan y ganan dinero utilizando como bisturís tijeras oxidadas y como quirófanos cuartos de albergues malolientes hay mensajes de una ciencia imposible venida del otro lado de la galaxia y seres humanos que juran haber viajado a planetas civilizados de otros sistemas solares yo he visto y he hablado muchas veces con pretendidos contactados del cosmos con psíquicos con curanderos que creen en el dios del vaticano y en la virgen y curan con la ayuda de san miguel arcángel con visionarios que auguran desastres cósmicos inmediatos y con arqueólogos no académicos gracias a dios que buscan la huella de los remotos maestros con médiums y contemplarios de hoy mismo soldados de un cristo no mediatizado por la púrpura papal con obsesos de la guille y con empedernidos creyentes en los mensajes de humo y urantia he comprobado como a trancas y abarrancas lo insólito y paranormal que está haciendo ahora mismo crisis en la gran masa de la humanidad de nuestro tiempo ha estado siempre en la base de los grandes movimientos religiosos y de las pequeñas herejías consumidas por los fuegos purificadores del santo oficio se diría que detrás de cada santo de cada profeta de cada heterodoxo de cada vidente ha habido siempre un contactado que tuvo acceso voluntario o inconsciente a la otra realidad que hoy se está lanzando a la conquista de la vida cotidiana pero precisamente esa circunstancia en la aquí y en la ahora de esta crisis en la que se tambalean parece que definitivamente todos los principios lógicos y toda aquellas creencias tan sólidamente cimentadas es la que nos debe empujar a plantearnos la cuestión puestos a admitir ya nuestra radical imposibilidad de acceder conscientemente a la realidad inexplicable que viene a romper los esquemas de nuestra particular y errada visión del mundo puestos a hacer un definitivo acto de contrición cósmica y a entonar el mea culpa de nuestro secular antropocentrismo puestos a reconocer que somos apenas una gota de agua en la gran cascada universal porque la otra realidad la siguiente realidad si queremos ser estrictos llega precisamente en estos momentos para dar cuenta multitudinaria de su existencia y de su ascendiente biológico sobre nosotros tal vez porque hemos evolucionado en grado suficiente para estar en condiciones de entrar en contacto con ella de modo definitivo y esclarecedor o tal vez porque por el contrario hemos evolucionado en algunos casos demasiado para seguir siendo útiles a la entidad o las entidades que forma o forman parte de esa realidad trataré de explicar esta última pregunta que se me hace tú con un par de ejemplos sobre la utilidad pensemos primero en el pastor que conduce en solitario a sus ovejas por los pastizales ha echado mano de un mastín para que le ayude en el buen gobierno del rebaño le ha enseñado lo suficiente para que le sirva para que le sea útil para que funcione perfectamente la relación amo-servidor sujeto-objeto pero ¿qué sucederá si cualquier día el mastín pretende hacer valer a su modo sus hipotéticos derechos? ¿qué pasará si reclama sus reivindicaciones? el pastor también a su modo procurará que su perro se dé cuenta de la superioridad inalienable que ejerce sobre él le hará ver como sea palo o grito que él el pastor es quien manda y que el mastín no tiene que hacer más que cumplir con su obligación de dependencia pensemos ahora en otro pastor o en el mismo que tanto da que tiene un rebaño lo suficientemente grande como para necesitar varios mastines pensemos que cada mastín en un determinado instante hace la guerra por su cuenta que uno se inhibe que otro se ocupa de tres ovejas y otro de cinco y que cada cual las lleva por donde su instinto le da a entender sirve eso a nuestro pastor o por el contrario necesitará una especie de unificación de los esfuerzos de todos los perros para que todo el rebaño siga la misma senda si trasladamos estos ejemplos a nuestro mundo en la circunstancia precisa que estamos viviendo aquí y ahora comprobaremos como por un lado el ser humano ha vuelto la espalda a la dependencia secular que le llevó en épocas inmediatas a eso que se llama fe sacrificio penitencia y hasta oración y como por otro lado han comenzado a surgir por todas las latitudes focos atomizados de creencias que reúnen pequeños grupos de adeptos en los que lo mismo surge la vertiente satánica Guyana Mansón que la angélica o virginal Palmar de Troya Garabandal o la neutra Sireguse María Sabina en cualquier caso los dioses se multiplican extraterrestres ortodoxos arcángeles fuerzas luciferinas o hongos alucinógenos creando una lógica confusión que sólo puede conducir a la indiferencia de aquellos siempre mayoría que no se sienten de ninguna manera implicados en ese determinado y concreto culto en esa secta o en esa escuela en medio de tal contexto surgen y es lógico que surjan las relaciones artificialmente adaptadas a las circunstancias particulares de cada grupo y de ese modo Jesucristo es visto a menudo como extraterrestre los tibetanos son contemplados a la luz de las hipotéticas razas raíces o de las tribus perdidas de Israel y hay infinidad de identificaciones gratuitas o forzadas e inúmeras y penosas búsquedas hacia una justificación particular o exclusiva basada siempre o casi en la tradición primigenia que parece unirlo todo en una conciencia ancestral única que luego lo mismo que la torre de Babel se escindió en parcelas ya definitivamente enemistadas e irreconciliables nosotros como seres humanos que somos y como entes civilizados que pretendemos ser consideramos como máxima prueba de nuestra evolución el hecho de proclamar decididamente la libertad tanto a niveles individuales como colectivos el hecho de dejar que cada cual busque su camino y que a través de él si es que puede encuentre su salvación o su trascendencia su realización ahora bien con esa idea ciertamente bellísima pero al mismo tiempo con la práctica que hacemos de ella no estaremos acaso rompiendo el mecanismo evolutivo mismo por no ser lúcidamente conscientes de los límites cósmicos de la libertad y más aún del significado auténtico del concepto por supuesto estoy haciéndome preguntas en voz alta pero son preguntas que no exigen respuesta sino reflexión una reflexión que tendría que comenzar por plantearnos el grado real de esa evolución que reivindicamos puesto que de lo único que podemos ciertamente enorgullecemos es de haber creado entorno nuestro y en gran parte gracias a las ciencias y a las religiones establecidas y secularmente empeñadas en manipular al hombre en vez de servirle un galimatías tecnológico y maquinístico que sólo sirve para fomentar nuestra dependencia y perder en sus aras esa misma libertad que venimos exigiendo esta es en realidad la situación humanística que hace crisis en nuestro momento porque pues no partir de la idea de que tiene que existir una relación entre ella y la eclosión masiva y multitudinaria de todos los fenómenos paranormales porque no aceptar desde el principio que esas naves absurdas que aparecen en el cielo o desde el fondo de las aguas y esos hechos malditamente fortianos que empiezan casi a formar parte de nuestra vida cotidiana son las tarjetas de visita con la que se anuncia sin tapujos la siguiente realidad capítulo 6 de maestros mesías y profetas por ejemplo un cubo con seis paredes a veces tengo que imaginarme al hombre como un ser encerrado herméticamente entre las seis paredes de un cuarto cúbico sin salida sin ventanas sin cristales transparentes que le permitan ver o sentir o vivir el exterior es una situación llamémosla simbólica si queremos ante la cual se pueden adoptar diversas actitudes la primera ignorar el encierro aceptar ese espacio vital con el que se cuenta y construirse la existencia con arreglo a un condicionamiento previo la segunda tomar conciencia de la falta de libertad de la imposibilidad radical de escapar de esa celda de los sentidos con la consiguiente angustia existencial que tal reconocimiento lleva consigo una tercera consistiría en lanzarse de cabeza contra uno cualquiera de los muros y astillarse definitivamente el cráneo en un intento tan inútil como desesperado de acceder a una libertad para la que la dureza de nuestros huesos no estaría preparada aún una cuarta y siento que nos acercamos a un estado ideal e hipotético del ser humano exigiría un eventual entrenamiento instintivo y personal de nuestra entidad física que nos permitiría acceder a un grado de simbólica dureza ósea suficiente para romper sin excesivo peligro uno de los muros y salir al exterior y respirar definitivamente un aire de libertad por el contacto directo con ese mundo real trascendente inmediato que hemos intuido en un instante u otro de nuestra vida pero que nunca nos ha permitido levantar ni un simple ángulo de la cubierta que lo esconde para acceder a su esencia esta última actitud cabe tomarla a su vez de muy distintas formas una de ellas por el esfuerzo personal puro por el acto voluntario y casi sobrehumano de toda la personalidad física y psíquica intelectual y visceral que logra hacer estallar violentamente la barrera sensorial engañosa y mediatizante para provocar el surgimiento del espíritu a los horizontes transdimensionales de la suprarrealidad otra mediante el uso ritual de determinadas sustancias que de uno u otro modo provocan o colaboran en la ruptura de los esquemas leanse muros que nos aprisionan en esa realidad tan aceptada como aparente de las sensaciones físicas y doy a este término sensación su valor primario de estímulo de los sentidos de captación mediatizada por intermedio de unos órganos físicos que exactamente lo mismo que la computadora electrónica nos da apenas el resultado válido o no a niveles trascendentes de un proceso de interpretación involuntaria de la realidad quiero decir que los sentidos nuestros cinco sentidos occidentales o nuestros seis sentidos si añadimos el mental de las filosofías de oriente no nos dan una visión sino una interpretación de la realidad con lo cual siguen manteniéndonos simbólicamente prisioneros de ese cubo de seis lados desde el cual nunca lograremos vislumbrar los horizontes para nosotros inalcanzables en principio del auténtico cosmos del universo suprasensible la apertura de una puerta querría hacer notar la circunstancia de que aunque antepuesto en esta actitud el esfuerzo íntimo y propio muy pocas veces el ser humano logra alcanzar por su solo impulso la ruptura de las barreras sensoriales o empleando el ejemplo que usé anteriormente muy pocas veces logra escapar de su encierro rompiendo personalmente los muros que le separan de la realidad suprasensible lo normal e insisto normal siempre dentro de un contexto insólito e irracional es que aquel que intenta escapar de su encierro recurra a otra persona que ya se haya liberado de él y que desde el exterior desde un plano de trascendencia ya alcanzada le ayude o le indique el modo de alcanzar su propia liberación su estado de conciencia superior en cierto modo ese recurso es sigamos empleando el símil del encierro cúbico algo así como un grito lanzado desde dentro una llamada de socorro al conocimiento que todos en un momento u otro de nuestra vida hemos sentido la necesidad visceral de lanzar aunque luego quien sabe si por no hallar respuesta o por habernos conformado con la primera voz que nos contestaba la mayor parte de nosotros hayamos acallado nuestros propios gritos y en el mejor de los casos nos hayamos habituado a inventarnos o a aceptar un simulacro de trascendencia de sacralidad o de religión perfectamente adecuado al mundo engañoso que podemos percibir desde nuestro encierro sensorial y sobre él sobre nuestra misma alucinación esquizoide hemos dejado descansar tranquilamente nuestra rebeldía cósmica de un solo instante excepcionalmente sin embargo hay quien extrema su insistencia hay quien no se conforma con el estatus fijado y mantenido por los sistemas religiosos o sociales establecidos como norma para la masa conformista de sus fieles esos inconformistas no pueden en principio aguantar el fraude de la feligresía y aún sin conocer la eventual posibilidad de que haya algo cierto y real más allá de los muros de su prisión sensorial intuyen esa realidad que ni siquiera saben aún si se halla en su universo en su celda cúbica o fuera de él pero que en cualquier caso eso tiene que ser algo distinto a lo que el hábito y hasta las leyes aceptadas le han obligado a acatar como lo único cierto e inamovible estos buscadores son los que tienen en su mente la certeza intuida de que existe una realidad al otro lado de la pura percepción sensorial una realidad de la cual dicha percepción es apenas un reflejo engañoso su certidumbre les lleva a la necesidad de atravesar el muro y esa necesidad les conduce a la búsqueda que comienza creo que siempre a ciegas y es como el golpear de las paredes de la celda como un tanteo que trata de hacerse sentir y que al mismo tiempo intenta adivinar el modo el momento y hasta el lugar exacto por el que el muro puede ser accesible frágil la respuesta que llega del otro lado puede suceder entonces que ese buscador encuentre a alguien que de una u otra forma porque la fórmula de acceso a la trascendencia no es única sino que depende de contextos culturales y hasta de modos propios de enfrentar la vida y la realidad objetiva tenga en sus manos el instrumento preciso para romper las barreras del engaño sensorial alguien que haya logrado ya salir de su encierro y que esté por lo tanto en condiciones espirituales de colaborar con quienes desean encontrar ese mismo camino el buscador se entrega a él precisamente cuando han fallado sus propios intentos individuales de conseguir su fin quiere saber a través suyo que hay al otro lado del conocimiento y como se llega a él pero pongamos atención pues se trata de dos deseos totalmente distintos querer saber que hay al otro lado es una necesidad intelectual que implica al menos en principio la tácita renuncia a trasponer la barrera por el contrario muy a menudo el hecho de alcanzar el otro lado implica la ruptura física y psíquica de los obstáculos de los muros que nos cierran el acceso pero puede muy bien suponer al mismo tiempo que ese alcance de la realidad trascendente no implique necesariamente entenderla simplemente se puede asumir la realidad y sentirse luego incapaz de razonarla sobre todo si pensamos que esa realidad es esencialmente irracional así se da el caso que podemos comprobar en muchos místicos los cuales cuando tratan de contar lo que han vivido en sus raptos lo hacen desde coordenadas estrictas e imposibles de semántica racional o se limitan a nacer descripciones en las que predomina fundamentalmente el absurdo y la irracionalidad en esta misma doble vertiente de acceso directo o indirecto a la realidad suprasensorial se sitúan los seres que actúan como catalizadores de la ruptura teórica o práctica para los buscadores de la trascendencia dependen tanto su labor como su finalidad de que sirvan de ayuda al reconocimiento de esa trascendencia o de que colaboren activamente en la ruptura efectiva de los obstáculos que nos separan de ella depende igualmente su actuación de que su presencia sea meramente testimonial o de que haya en ellos una auténtica intencionalidad hacia los buscadores o hacia la totalidad de los seres humanos para que alcancen de alguna manera la conciencia o la vivencia de esa realidad cada una de las formas religiosas o filosóficas de la tierra tienen nombres determinados que designan y aclaran la categoría de estos seres y su lugar estricto en la unción trascendente ciniéndonos de momento a nuestro lenguaje habitual creo que podemos designarlos en una división que podría también encontrar toda una serie de categorías intermedias como santos profetas mesías y maestros naturalmente se trata de una división también convencional pero puede servir al menos para la comprobación de que el acceso a la realidad superior implica categorías que no pueden en absoluto despegarse de su contexto humano psíquicamente sensible de donde parten siempre aquellos que la alcanzan y a donde vuelven por necesidad porque forman originariamente parte de él el mundo de los santos el santo tiene para el buscador de trascendencia un valor meramente testimonial en el mejor de los casos ejemplar siempre dentro del símil del cubo celda el santo vendría a estar representado por los pasos que se escucharían al otro lado de los muros pasos que nos pueden hacer sospechar o hasta adivinar fundadamente la presencia de una entidad que si parece haber logrado trasponer de alguna manera las barreras del conocimiento sensorial pero quiero hacer hincapié en el hecho de que al hablar de santos no me estoy refiriendo exclusivamente a los que se integran en el santoral ortodoxo de las iglesias cristianas incluso pensando en el hecho de que muchos de ellos lo sean efectivamente hay que tener en cuenta que ese santoral incluye toda otra serie de categorías que van desde la designación unilateral de santidad por una determinada conveniencia política momentánea del aparato eclesiástico el caso de ciertos monarcas santificados o el caso reciente de una distribución proporcional de santidades con arreglo a los países que en cada momento político resulta conveniente halagar hasta él reconocimiento e incluso la personalización casi obligada y convenientemente alterada de entidades e incluso de símbolos sagrados de funciones precristianas que en su momento sirvieron para atraer al campo del dogma establecido a concretas comunidades que poseían previamente sistemas religiosos lo bastante coherentes para resultar difíciles de decantar hacia las nuevas creencias el santo pues es un testigo recordemos a este respecto que la palabra mártir que suele designar generalmente a los primeros santos cronológicamente hablando del santoral cristiano significa en su acepción griega originaria testigo del mismo modo que el sustantivo martirión significa testimonio y hay que pensar que si los primeros cristianos llamaron testigos a sus correligionarios víctimas de la persecución era precisamente porque con su muerte ejemplar alcanzaban una de las formas posibles de acceso a la trascendencia de la que habla su dogma esa muerte de forma ideal y según la fe presumiblemente les permitiría conocer directamente la realidad divina prometida por la nueva creencia sin embargo el santo es un ser que en el mejor de los casos sirve apenas de ejemplo y nunca de ayuda al menos prescindiendo del hecho de que el ejemplo en sí no sea un modo de llevar a cabo dicha ayuda trasplantando su significado a la filosofía budista diríamos que es el ser que habiendo alcanzado la posibilidad de acceder al nirvana se queda en él pero sin elegir el estado de bodhisattva o pensando en términos de dogmatismo islámico podríamos identificarlo con el moravita hombre santo cuya tumba sirve como testimonio de su existencia y supone un aviso para los fieles que al visitarla y orar ante ella reconocen su calidad de ser que alcanzó categoría superior el planeta de los profetas metámonos en nuestro cubo celda de nuevo quiero decir mejor volvamos a sentir nuestra radical prisión física y nuestra incapacidad de trascenderla pero ahora no son ya pasos lo que oímos en el exterior sino una voz que se dirige a nosotros y que nos da cuenta de la real existencia de ese universo exterior cuya certeza no podemos en modo alguno racionalizar la voz del profeta es un anuncio para reconocerla como tal prescindamos primero de acepciones parciales no pensemos solo en el término como relativo al ser que augura desgracias o aventuras futuras como sucede en la mente general del mundo religioso judío cristiano o islámico el anuncio profético va mucho más allá de esa visión de acontecimientos es una es una ruptura tácita de los conceptos temporales realizada por un ser que puede hacerlo porque ha trascendido precisamente la dimensión que nos impide a nosotros tener conciencia de esa realidad en el fondo por más que nos empeñemos en adjudicar definiciones y en inventar términos que nos expliquen racionalmente la irracionalidad trascendente todo el problema simple y a la vez insoluble desde el punto de vista práctico e inmediato estriba en nuestra dependencia de una dimensión que no sólo no dominamos sino que nos domina y nos anula el profeta anuncia que ese dominio sobre la dimensión temporal es tan posible como lo es el que ejercemos sobre las tres dimensiones que llamamos espaciales del mundo físico en el que estamos inmersos nuestra celda y pongamos atención pues no es tan importante muchas veces la constatación irreversible de que el profeta que nos habla lo haga efectivamente desde el exterior desde planos desconocidos de la realidad trascendente como el estímulo que a niveles unas veces conscientes y otras inconscientes produce en aquellos que le escuchan el profeta puede ser perfectamente fraudulento podemos incluso llegar a ser conscientes y a tener pruebas irreversibles del fraude y renegar de quien lo ha realizado esa comprobación por negativa que pueda ser afectará a la persona que sea descubierta en fraude pero habrá despertado al mismo tiempo y de todos modos la conciencia de esa realidad haciéndola presuntamente cierta a pesar de la falsedad evidenciada en el fondo el hecho es que no existe nada que suponga creación de una realidad total y absolutamente imaginada si he dicho en otra parte que ningún loco podría creerse Napoleón si no hubiera existido bonaparte en carne y hueso es porque el ser humano resulta incapaz de imaginar una situación un mundo o un hecho que de una u otra forma no tenga una razón cualquiera para formar parte de un concreto estadio de la realidad el dominio del tiempo y su consiguiente anuncio no podría caber sin antecedentes que señalasen al menos la eventualidad de que tal hecho fuera cierto y posible a partir de ahí cabe todo desde la turbación mental que hace creer al individuo en su condición de profeta y aún ahí habría que hacer un estudio en auténtica profundidad de las inrazones que le han conducido a ese convencimiento hasta el engaño tácito concebido con fines de manipulación directa j en los seres humanos lo que más adelante tendremos ocasión de ampliar la galaxia de los mesías es una desgracia ya inevitable que después de tantos milenios no sea imposible distinguir los pasajes relativamente originales de los evangelios o de los libros sagrados de aquellos otros intercalados a lo largo de los siglos y de las sucesivas versiones sufridas y ello a pesar de que profundos estudiosos de las teologías y exégetas de las escrituras sagradas han ido descubriendo no pocos fragmentos en los que se patentiza el constante afán manipulador de quienes intentaron a toda costa racionalizar el evidente irracionalismo sagrado de los libros para contento de creyentes ciegos y sobre lodo con el fin de justificar unas normas que en tanto que jurídicas o morales pueden servir de piedra de toque irrebatible lo dicen los libros para dar sentido a todo un proceso de dominio secular e inevitable sobre la masa de los fieles en cualquier caso aun si tomamos los libros sagrados con una imposible frialdad cosa que a mi modo de ver es absurda porque lo es posible cuando podemos escamotear una parte importante de nosotros mismos al fin perseguido se nos evidencia que tanto en las escrituras tradicionales como en los escritos pretendidamente sagrados o sacralizados que han comenzado a proliferar con la aparición de las nuevas religiones tecnológicas y tecnocráticas los personajes mesiánicos surgen como seres que conocedores de los caminos de acceso a la realidad trascendente colaboran activamente con los seres humanos confirmándoles de su esperanza de liberación e indicándoles el modo de alcanzar esa trascendencia en la que en cierta manera se encuentran ellos mismos para reunirlos a todos en una especie de rebaño de elegidos los mesías pues parlen de la posible o evidente certeza de poseer las claves los instrumentos que resultan más a propósito para romper los muros de la cárcel dimensional en que se halla el resto de la humanidad sacan de ella a quienes son más aptos y con ellos fabrican la secta o la religión en su sentido estricto destinada precisamente por haber alcanzado un estadio superior a ser guía del resto de los hombres a los cuales quieran o no pretenderán sacar a su vez de su prisión o más corrientemente les dominarán desde su posición privilegiada así en el mesianismo se establecerá irreversiblemente una pirámide que en esencia tendrá tres capas la primera cúspide y cima del movimiento trascendente formada por la más exigua de los adeptos más fieles los primeros los puros los discípulos que serán los proféticos difusores de la realidad descubierta gracias al instrumento liberalizador del mesías y en calidad de tales dirigentes indiscutidos de la tercera capa constituida por el resto de los hombres de este modo la indudable grandeza primera de todo movimiento mesiánico o de todo auténtico mesías se ve disminuida en tanto que el ser humano ocupe la posición que ocupe y alcance el estadio que pueda en el escalafón sacralizado vivirá su trascendencia en un estado de dependencia que restringirá notablemente la libertad esencial que el mismo conocimiento superior exige y cada ser integrado en la pirámide cualquiera que sea la altura que ocupe tendrá siempre por encima de él una autoridad restrictiva de libertades al tiempo que el mismo será esa autoridad esclavizante para quienes tenga por debajo el cosmos de los maestros tengo la sospecha de que también el término maestro como tantos otros ha sido deteriorado por las interpretaciones manipuladoras de nuestro mundo la proliferación sufrida por la casi totalidad de la humanidad occidental de llamados maestros o profesores o catedráticos dedicados incansablemente a meter en las mentes jóvenes unos conocimientos que por inasimilables en muchos casos suelen enquistarse y atrofian las capacidades que tiene mano de actuar por cuenta propia ha hecho que el maestrasgo se haya convertido en una forma más de manipulación posiblemente la primera en la vida del hombre y consecuentemente la más grave puesto que supone el lento y a la vez violento encajamiento del ser desde sus primeras etapas vitales en las estructuras inamovibles de un mundo concebido expresamente para mantener dominado al hombre cuadriculado en sus esquemas artificiosos y esencialmente reducido en sus recursos de ente en evolución por una monstruosa estructura sociopolítico religiosa que le marca los estrictos límites por los que podrá actuar y le educará en el temor visceral a cualquier escape de las reglas previamente determinadas y convenientemente insufladas en la mente desde los años escolares el maestro sin embargo es otra cosa en su sentido originario el que pretendo traer aquí el mismo que fue en su acepción gremial durante la edad media y sigue siéndolo en la práctica del budismo zen el maestro no enseña cosas puesto que su enseñanza se limita y no es poco a despertar las potencias trascendentes de quien se pone en sus manos como discípulo no exige que se le escuche sino que provoca la iluminación en el interior del discípulo no da normas para que se le alcance por el conocimiento sino que colabora en la creación de modos personales e intransferibles para encontrarla cada cual si hemos de volver y lo haremos ya que empezamos con ella a la cárcel cúbica en la que el hombre está encerrado por la acción de sus sentidos el maestro es el ser que desde fuera nos proporciona los medios para que seamos nosotros mismos quienes nos liberemos y lo hace de tal modo que su figura y hasta su persona no sean posteriormente después del acceso del discípulo a la trascendencia objeto de dependencia ese discípulo será gracias a su acción un ser lo suficientemente liberado de trabas como para no estar siquiera sujeto a la autoridad del maestro ni un instante más de lo que sea imprescindible para su acceso a la vivencia o al conocimiento de la realidad que buscaba y necesitaba encontrar en cierto modo la actitud del maestro debería ser concebida como igual y de sentido contrario a la del psicoanalista freudiano este ante un ser humano afectado o habría que pensar acaso que agraciado por un desequilibrio anímico de insatisfacción ante el mundo circundante le va obligando a reconocer por sí mismo las causas profundas de su trauma mientras tiene lugar el análisis el paciente pasa por un estado de profunda dependencia transferencia es el nombre que recibe en ese caso hacia su mentor un estado que en cierta manera le provoca la necesidad de hacer patente a niveles de consciente todo su normal y al contexto social familiar y profesional en el que desarrolla su vida una vez alcanzado el objetivo y muchos psicoanalistas insisten en que es el paciente quien lo consigue bajo la mera dirección del médico la transferencia debe desaparecer y el ser humano en cuestión queda integrado a su entorno cambiemos la integración por la liberación personal aún en su sentido más amplio y probablemente habremos niveles de trascendencia en tanto que piedra de toque que hace reaccionar al espíritu hacia el conocimiento pero sin influir directamente sobre el mediante esa actividad que normalmente llamamos enseñanza de saberes impuestos de normas preconcebidas o de caminos previamente señalados modelos para el maestro hace poco tiempo una llamada telefónica a propósito de que se yo que me puso en contacto con una persona y me habló del grupo formado en madrid por sus seguidores insistiendo mucho en la necesidad recuerdo muy bien sus palabras de que nos conociéramos y trabajásemos juntos los que pensamos de igual manera tengo que declarar anticipadamente que experimento un profundo respeto ante la necesidad que mucha gente tiene de sentirse unida precisamente porque sólo esa unión parece darles respuestas personales afirmativas y sostenerse con sus principios frente a un mundo que en su inmensa mayoría ignora desprecia y hasta llega a atacar cualquier práctica oculto que pueda representar algún tipo de superación individual o colectiva sobre el encierro general o sobre la manipulación que trata a todos los niveles de mantener al ser humano en la dependencia más absoluta de sus necesidades inmediatas naturales o creadas artificialmente pero ese respeto que siento no significa en modo alguno que crea que cualquier tipo de sectarismo y quito a la palabra esta vez al menos todo el sentido peyorativo con que solemos cargarla pueda ayudar realmente a la superación efectiva del ser humano al encuentro consciente con la realidad trascendente que ha de ser por necesidad íntimo individual y privado viene esto precisamente a cuento de mi radical incomprensión ante un grupo que a través de mi interlocutor se declara ferviente seguidor de un maestro krishnamurti que se ha negado sistemáticamente a aceptar los continuos intentos de convertir su enseñanza en doctrina mesiánica y a su persona en mesías desde aquellas ya lejanas fechas de 1923 en que la sociedad teosófica a través de sus dirigentes a nieves santi seletviter le proclamaran como tal y crearan para él la orden de la estrella de oriente que el mismo krishnamurti se encargó de disolver seis años después convencido de los peligros que entraña cualquier tipo de dependencia hacia una persona o hacia una creencia determinada sea cual sea y aunque esté como muchas lo están en efecto empapada de maravillosos sentimientos y de trascendentales intenciones krishnamurti es uno de los escasos modelos de maestro con nombre propio que aún sería posible encontrar en nuestro mundo no quiero decir que sea el único pero tampoco querría limitarme a citas de maestros indios o tibetanos o japoneses que sólo darían una visión parcial del maestrasgo y la darían precisamente porque la moda de nuestro momento cultural ha conducido preferentemente a una decantación hacia oriente por parte de los buscadores de la realidad pero tal decantación se ha producido vidas entre nosotros muchas veces hábilmente dirigidas desde la sombra por los grandes grupos de presión pero porque oriente naturalmente la que acabo de señalar es posiblemente una razón inmediata y hasta multitudinaria aunque pensemos siempre a niveles relativamente minoritarios pero no cabe duda de que las cosas no resultan tan sencillas de explicar y malo sería que lo resultasen e incluso cabe pensar que muy a menudo esas mismas cosas tienen un trasfondo en el que se hallan a la vez sus razones profundas más todo el cúmulo de ventajas e inconvenientes que acarrean hay que plantearse que en muchos aspectos la filosofía oriental lleva ventajas sobre la occidental en lo que atañe a una faceta clave de la comprensión y hasta de la vivencia de la realidad trascendente su sentido dimensional del tiempo olvidémonos de la bollante industria relojera japonesa porque nada tiene que ver al menos en su esencia con una posible prueba de conceptos equivocados en el tema que aquí tratamos incluso rizando el rizo se podría pensar y juro que no lo digo en tono de broma que Japón con su inundación de tecnología a niveles mundiales de él atacándole con sus propias armas con sus propios juguetes y preservando las suyas la espiritualidad shinto go budica el cuano las artes marciales para su exclusiva evolución fijémonos siguiendo el ejemplo de Japón en el hecho de que siendo hoy probablemente el país tecnológicamente más avanzado del mundo y si no lo es va a hacerlo en la próxima década conserva incolume shabun desde centenares desde millares de años que aun siendo el país con mayor renta per cápita del mundo sigue teocráticamente regido por un emperador celeste si celeste aunque vista una anacrónica moda occidental en sus escasísimas apariciones públicas gobernado por una clase samurái que apenas ha trocado la armadura demoníaca por la chaqueta bien cortada y habitado por un pueblo que aunque aprende en masa sigue haciendo de la ceremonia del te un acto de sumo conocimiento una auténtica religión en su más estricto sentido puesto que constituye la base de la intercomunicación humana más allá de los microprocesadores que mueven sus fábricas muchos podrán decir que japón está fuera de juego respecto a nuestra época al menos en ciertos aspectos como los que he mencionado sin embargo pienso de modo distinto acaso no estafemos asistiendo a una auténtica y radical ruptura de las reglas cronologías que nosotros los occidentales nos hemos impuesto y tratamos de imponer a los demás porque la lección del japón está muy lejos de ser como pretenden algunos optimistas partidarios del salvaje inocente y feliz una nueva simbiosis de folclore y tecnología artificiosamente conservada en el mundo moderno japón exactamente lo mismo que puede suceder con china dentro de muy breve tiempo ejerce su arcana sabiduría para enfrentarse a la exigencia que pretende imponerle la competitividad de dominio universal ejercida por el mundo occidental el cual en cambio ha abandonado por supuestamente obsoletas y anacrónicas las formas de espiritualidad que conformaron sus siglos de auténtico progreso progreso trascendente se entiende porque el técnico que ahora pretendemos vivir no deja de ser en muchos aspectos una regresión en la integridad inalienable cuerpo alma espíritu del ser humano y los demás que de acuerdo ese fenómeno casi abracadabrante que se está produciendo en japón y que va a extenderse cualquier día china se podrá arguir se invalida en tanto que movimiento de origen espiritual desde el momento en que no sucede lo mismo con el resto de oriente en la india en sri lanka en nepal en bután en indonesia sin embargo se nos ha ocurrido pensar que todos esos países como los del cercano oriente y la mayor parte del continente africano han sido hasta hace apenas 20 años o aún menos meras colonias explotadas manipuladas anuladas en sus más originales esencias por la todopoderosa Europa la de la ilustración y la era industrial querría que nadie tuviese la que estoy haciendo política o que me he pasado a la política desde los planos de trascendencia en los que estaba inmerso anteriormente nada más lejos de mi intención porque lo único que pretendo es mostrar lo más claramente posible que también la política y el tercermundismo y hasta la crisis del petróleo y de las materias primas forman parte del ser humano de sus afanes de su fin de su deseo de libertad para elegir su vida y su espiritualidad para comportarse conforme a sus esquemas más profundamente adquiridos si japón ha logrado desarrollar ese inmenso potencial de lo que podríamos llamar adecuación intemporal para estar en condiciones de enfrentar su propia esencia como pueblo a los otros pueblos los occidentales los últimos conquistadores ha sido precisamente gracias a haber conservado su libertad mientras nosotros hemos asumido el engaño del paso del tiempo dejando como pretérito muerto lo que habríamos tenido que conservar en un presente perfectamente válido y nos hemos quedado en consecuencia sin el inmenso apoyo de una estructura espiritual y atención que digo espiritual nunca eclesiástica ni dogmática puesto que estas estructuras artificiosas son las que en gran medida nos han llevado a esta situación que habría apoyado sin lugar a dudas una auténtica evolución que de este otro modo se ha quedado en simple y paupérrimo progreso tecnológico razones inmediatas de un deterioro partiendo de este hecho ya aparentemente irreversible de la pérdida o de la degradación occidental de esos valores espirituales que llamamos engañosa y despectivamente pasado cuando tendríamos que actualizarlos llamándolos más propiamente tradición resulta lógico admitir que sólo podamos apoyar nuestra ya demasiado decantada espiritualidad en la esperanza y hasta en la eventual presencia de mesías y profetas para responder a nuestras aún no del todo perdidas ansias de trascendencia pero también para que nos arrastren como a un rebaño por caminos previamente roturados y convenientemente asfaltados es un fenómeno paralelo y correspondiente a la fabricación en serie de nuestros utensilios del mismo modo que prácticamente ya no podemos concebir la construcción paciente y personal de aquellos instrumentos que no son realmente útiles sino que vamos a adquirirlos indiscriminadamente en los grandes almacenes y los compramos en serie y hasta exigimos que sean de aquella marca que más se vende o del tipo que todo el mundo ha adquirido antes aún sin contar con que efectivamente sea ese determinado instrumento concreto el que nos está haciendo falta a nosotros y a nadie más así también compramos el libro que más se vende escuchamos por la radio la voz que más se oye y corremos temerosos detrás de la luz que más se ve en torno nuestro surgen lo vemos día a día mesías y profetas portadores de una aparentemente nueva nueva nunca vieja o pasada espiritualidad y corremos igualmente tras ellos en masa todos los de la estricta minoría demasiados y hasta pagamos matrículas exorbitantes para seguir cursos regidos por seguidores de profetas y gurús en los que según el dinero invertido nos enseñarán a levitar a tres centímetros o a tres metros de altura glorioso y buscamos en masa la trascendencia que necesitamos cada uno de nosotros porque nos han masificado y nos han convencido de que una monstruosidad tan incalificable como es la propia necesidad de hacer todos lo mismo reunimos apoyarnos sostenemos hombro con hombro para defendernos en apariencia al menos de un terrible peligro que nos acecha a todos en tanto que comunidad cuando lo cierto es que la auténtica convivencia es la comunicación de persona a persona la mutua sesión la compasión ante los valores individuales y ante los logros personales de cada cual cuando los hay hace poco tiempo leía una encíclica la última en el momento de estar escribiendo estas páginas del sumo pontífice de la iglesia católica romana juan pablo segundo me sorprendió el hecho de que en ella se hablase constantemente de misericordia y ni una sola vez de compasión y no es que se confundieran engañosamente involuntariamente los términos a causa de una equivocación semántica es que se ha perdido definitivamente el sentimiento de compartir y en consecuencia se ha olvidado también que compadecer es precisamente el sentido que hace que los hombres se unan en la búsqueda y claro en el logro de la propia evolución espiritual en ese sentido los mesías tienen que experimentar necesariamente misericordia por el ser humano y para liberarle claro que por medio de una liberación condicionada los reúnen a todos en una masificación que tienen mucho más de rebaño de vuelta al aprisco y al encierro que de sana auténtica y consciente liberación con una linterna en busca de la situación en la que se encuentra el hombre moderno en occidente viene a ser idéntica a la de nuestro prisionero teórico de la caja cúbica al cual se le hubiera abierto no una puerta para salir a la realidad de una trascendencia que le es vital para tener conciencia clara de su propia evolución sino una ventana a través de la cual se le diera sólo la oportunidad de ver los infinitos cubos prisiones que configuran su entorno y con esa visión se le consolase en la doble dirección de sentir que los demás están en la misma situación que él y de creer que esa ventana le permite además vislumbrar una realidad de la que no aprecia porque no puede saberlo los límites y en la que cree por boca de la caterva de mesías y de profetas robotizados que le gritan futuros concretos al oído encontrarse ya a la vista de ese instante preciso del tiempo desde el cual podrá emprender la marcha hacia un simulacro de superación pero nuestra visión interna ha quedado alterada por las mismas limitaciones que nos impone la exigua ventana a la que nos permiten asomar y entonces para que nos interpreten esa apariencia de realidad que se nos ha ofrecido recurrimos a la opinión ajena a la cátedra dogmática y no sólo es dogmática la cátedra académica sino la que se pretende a menudo heterodoxa a una información en fin que está en sí misma tan manipulada como nuestra inteligencia como nuestro espíritu o como nuestra propia vida cotidiana escapar de esta situación no es fácil precisamente porque al deteriorarla y falsificarla hemos anulado la figura del maestro o tal vez nos la han anulado por peligrosa precisamente por constituir una vía idónea para la libertad así no tenemos nosotros los occidentales o aquellos que han sido impregnados por nuestra cultura tecnocrática otra salida que intentar la rotura violenta de la cárcel por nuestros propios medios y aún en este intento desesperado sentimos como intentan taparnos el hueco que hemos comenzado a practicar desde el otro lado o desde la celda inmediata o desde la gran celda madre de toda la prisión colectiva como nos van fabricando un muro cada vez más espeso más impracticable más imposible de romper aún si queremos alcanzar un lugar exterior que ya ni siquiera podemos tener conciencia clara de que sea ciertamente una auténtica libertad y no una imagen también prefabricada impresa en nuestros circuitos cerebrales por nuestro propio contexto estamos siendo engañados mediante un simulacro de trascendencia que sólo servirá para mantenemos quietos mansos y conformados con la artificiosa y antinatural situación que hemos aceptado a mayor gloria del espejismo cultural e incluso espiritual que tenemos ante nosotros y que nos domina de modo irreversible y que nos an Gracias. Gracias.